AUVIVLIO AUVIVLIO presenta Una mente sin límites Audiolibro completo en español Escrito por Taco Ansoho Narrado por Geraldo Medina Introducción Taco Ansoho 1573-1645 Fue un prelado de la secta Rimsay del Zen Muy recordado por su fuerza de carácter Y agudo ingenio Se desempeñó como jardinero Poeta, maestro de té Y autor prolífico Siendo una figura fundamental En la pintura y caligrafía Zen Se dice que Tacoan Trató de infundir el espíritu del Zen En todos los aspectos de la vida Que eran de su interés Encontrándose entre ellos La caligrafía Poesía Jardinería Y las artes en general Incluyendo el de la espada De los tres ensayos considerados en esta traducción Dos son cartas Fudo Chichin Yoroku El misterioso registro de la sabiduría inamovible Escrito A Yagyu Munenori Jefe de la escuela de esgrima Yagyu Chinkage Y maestro de dos generaciones de shogunes y taiyaki Anales de la espada taiya Escrito a Munenori O posiblemente Aonotadaki Jefe de la escuela esgrima ito E instructor oficial de la familia de shogun Así como de las personas cercanas a él En su conjunto Los tres libros se dirigen a la clase samurai Y tienen la finalidad de unificar el espíritu del Zen Con el de la espada Individualmente y en términos generales Se podría decir Que el Fudo Chichin Yoroku Trata de la técnica De cómo el yo se relaciona con el ser durante la confrontación Y de la forma En que un individuo puede convertirse en un todo unificado El taiyaki Por otro lado Aborda los aspectos psicológicos de la relación entre el yo y el otro Y el tercer libro Reiroshu El claro sonido de las joyas Se centra en la naturaleza fundamental del ser humano De cómo un espadachín Un daimyo O en realidad cualquier persona Puede conocer la diferencia Entre lo que es correcto Y lo que es egoísmo puro Y comprende la cuestión básica de saber Cuándo y cómo morir Los tres ensayos se dirigen al conocimiento individual de sí mismo Es decir Al arte de la vida El misterioso registro de la sabiduría inamovible 1. La aflicción de permanecer en la ignorancia Se dice que en la práctica del budismo hay 52 etapas Y de todas estas El espacio donde la mente se detiene en una sola cosa Se llama el lugar de permanencia Permanecer equivale a detenerse Y detenerse significa que la mente está suspendida por algún motivo Que puede ser cualquiera Para referirme a términos del arte marcial Al notar por primera vez la espada que se mueve con intenciones de golpearte Si piensas en el encuentro con ella tal y como está Tu mente se detendrá justo en esa posición Tus movimientos desaparecerán y serás cortado por tu oponente Esto es lo que significa detenerse Aunque veas la espada moviéndose peligrosamente hacia ti Si tu mente no está detenida por ellas Y tienes el mismo ritmo de su avance Si no piensas en golpear a tu oponente Y careces de razonamientos o prejuicios Si en el instante en que ves la espada balanceándose Tu mente no está detenida en lo más mínimo Y puedes moverte directamente para lograr arrebatarla La espada que iba a cortarte será tuya Y por el contrario Tú serás el primero en atacar a tu enemigo En el Zen Esta acción se conoce como agarrar la lanza Y por el contrario Atravesar al hombre que ha venido a atravesarte La lanza es un arma La esencia de esto Es que la espada que arrancas a tu adversario Se convierte en el objeto que lo atraviesa Esto es lo que tú en tu estilo Llamas no espada Sin importar que sea por el golpe de tu enemigo Tu propia estocada El hombre, la espada, la posición o el ritmo Tu mente se desvía de cualquier manera Tus acciones flaquearán Y serás cortado irremediablemente Si te colocas ante tu rival Tu mente será tomada por él No debes colocarla dentro de ti Encerrar los pensamientos en el cuerpo Es algo que solo se hace al principio de la formación Cuando eres un principiante La mente no puede ser atrapada por la espada Si te concentras en el ritmo de la contienda Puedes perderte en ella Si colocas tu mente en tu propia espada Permanecerás allí Tus pensamientos se detienen en cualquiera de estos lugares Te convertirás en una cáscara vacía Pueden aplicarse al budismo estas situaciones del arte marcial En el budismo Esta detención de la mente recibe el nombre de ilusión Se dice así La aflicción de permanecer en la ignorancia 2. La sabiduría inamovible de todos los budas Aunque la sabiduría significa inmóvil No quiere decir que sea una cosa insensible Como la madera o la piedra Se mueve al igual que la mente Hacia adelante o hacia atrás A la izquierda o a la derecha En las diez direcciones y hacia los ocho puntos Y la mente que no se detiene en absoluto Se llama sabiduría inmóvil Fudo Mio Empuña una espada en su mano derecha Y sostiene una cuerda en la izquierda Muestra sus dientes Y sus ojos brillan de ira Su figura se mantiene firme Dispuesta a derrotar a los espíritus malignos Que interfieren en la ley budista Esto no se oculta en ningún territorio del mundo Su forma Pertenece a la de un protector del budismo Mientras que su encarnación Es la de la sabiduría inamovible Así es como se muestra A los seres vivos Percibido de esta manera El hombre ordinario Se asusta Y no tiene intenciones de convertirse En un enemigo del budismo Quien está cerca de la iluminación Comprende que el miedo manifiesta Una sabiduría inamovible Y despeja cualquier ilusión Para el individuo que puede hacer evidente Su conocimiento Y es capaz de practicar físicamente Este dharma mental No dejará proliferar espíritus malignos Es este el propósito de la misión del fudo mío Se dice que lo que se llama fudo mío Es la mente inmóvil y el cuerpo no oscilante Inconmovible significa no estar detenido por nada Se llama inamovilidad A la acción de mirar algo y no paralizar la mente Esto se debe A que cuando los pensamientos Se detienen en una cosa Se producen varios movimientos Ya que nuestro interior Está repleto de prejuicios Cuando los movimientos cesan La mente que estaba detenida Empieza a desplazarse Pero no lo hace en absoluto Si diez hombres vienen hacia ti Con espadas cortantes Y logras defenderte Sin detener la mente en cada acción Pasando al siguiente enemigo sin problemas No te hará falta una acción adecuada para todos A pesar de que la mente actúe Contra cada uno de los diez hombres Si no se detiene ante ninguno Y reacciona de forma consecutiva ¿Será necesario poseer una acción adecuada? Pero por el contrario Si la mente se detiene ante cada hombre A pesar de que logres evitar su espada golpeadora Cuando venga el siguiente La acción correcta habrá desaparecido Considerando que Cannon Tiene mil brazos en su cuerpo Si la mente se detiene en la extremidad Que sostiene un arco Los otros 999 miembros Serán inútiles Esto es así Debido a que la mente No se concentra en cada uno De los brazos útiles En cuanto a Cannon ¿Para qué tendría mil brazos unidos a un cuerpo? Esta forma está hecha con la intención de señalar a los hombres que Si su sabiduría inamovible se manifiesta Aunque un cuerpo tenga mil brazos Cada uno será de utilidad Cuando se está frente a un árbol Si se mira una sola de sus hojas No se verán todas las demás Cuando el ojo no se fija en ninguna Se mira el árbol completo sin pensar en nada Todas las hojas son visibles para la vista humana Pero si una sola hoja retiene nuestra concentración Será como si las demás no estuvieran allí Quien ha comprendido esto Podrá darse cuenta De que no es diferente del Cannon Con sus mil brazos y mil ojos El hombre corriente Se limita a creer que está bendecido Por sus mil brazos y sus mil ojos El hombre de sabiduría medias Preguntándose cómo alguien puede tener mil ojos Lo califica de mentira Y se entrega a la calumnia Pero si ahora uno entiende un poco mejor Será una creencia respetuosa basada en el principio Y no necesitará la simple fe del hombre común Ni la calumnia del otro Y comprenderá que el budismo Con esta única cosa Manifiesta bien su principio Todas las religiones proceden de esta manera He visto que el sintoísmo es especialmente así El hombre ordinario Solo piensa en la superficie El hombre que ataca al budismo Es aún peor Y hay una gran variedad de religiones Pero, esencialmente Todas se dirigen hacia una misma conclusión En todo caso Cuando uno practica la disciplina Y pasa del territorio de los principiantes A la sabiduría inamovible Hace un retorno Y vuelve a caer en el nivel del principio El lugar de permanencia Hay una razón para ello De nuevo podemos hablar con referencia al arte marcial El principiante no sabe nada Ni de la postura de su cuerpo Ni de la colocación de la espada Y su mente no se detiene en ningún lugar dentro de él Si un hombre golpea Simplemente responde al ataque sin pensar Mientras estudia varias cosas Y se le enseñan las diversas formas de adoptar una postura La manera de agarrar su espada Y dónde poner su mente Su concentración se detiene en muchos lugares Ahora, si quiere golpear a un oponente Se siente extraordinariamente incómodo Más tarde, a medida que pasan los días Y el tiempo se acumula De acuerdo con su práctica Ni las posturas de su cuerpo Ni las formas de agarrar la espada Pesan en su cabeza Su mente simplemente se vuelve como el principio Cuando no sabía nada Y aún no se le había enseñado alguna cosa en absoluto En esto se ve el sentido De que el principio es el mismo que el final Como cuando se cuenta De uno a diez Y el primer y el último número Se vuelven adyacentes En el campo musical, por ejemplo Cuando el tono inicial más bajo Se pasa al tono final más alto El más bajo y el más alto Se vuelven contiguos Decimos que lo más alto Y lo más bajo Llegan a parecerse El budismo Cuando se llega a sus profundidades Se asemeja al hombre Que no sabe nada del Buda Ni de las leyes budistas No tiene ni adornos Ni nada que pueda llamar La atención de los hombres La ignorancia y las aflicciones Del principio El lugar de permanencia Y la sabiduría inamovibles Que vienen después Se convierten en uno La función de intelecto desaparece Y se termina en un estado De no mente sin pensamiento Si se llega al punto más profundo Los brazos Las piernas Y el cuerpo Recuerdan lo que hay que hacer Pero la mente No participa en este acto El sacerdote budista Bukoku Escribió Aunque no hace guardia mentalmente En los pequeños campos de montaña El espantapájaros no es en vano Todo es así Para elaborar un espantapájaros Que esté en los campos de la montaña Se modela una figura humana Y se coloca en las manos Un arco y una flecha Los pájaros y bestias Al verlo huyen Sin importar que esta figura No tenga mente Si los ciervos se asustan Y escapan No ha sido creada en vano Ya que cumple su función Este es un ejemplo Del comportamiento De las personas Que han alcanzado Las profundidades De cualquier camino Mientras que las manos Los pies Y el cuerpo Se mueven La mente no se detiene En ningún lugar Y no se sabe Dónde está Manteniéndose En un estado De no pensamiento No mente Uno ha llegado Al nivel de espantapájaros De los campos de la montaña Del hombre común Que no ha encontrado su camino Podemos decir Que desde el principio No ha tenido sabiduría Y esta nunca surgirá Sin importar las circunstancias La sabiduría Más elevada De todas Que se encuentre En el lugar Más remoto No saldrá En absoluto Por último El sabelotodo De medio pelo Deja que su sabiduría Salga de su casa Y esto es ridículo El decoro De los sacerdotes De hoy en día Puede ser considerado De esta manera Es una cuestión De vergüenza Existe la formación En principio Y en técnica La formación En principio Es como ya Explicado anteriormente Cuando llegas No se percibe nada Es como si hubieras Descartado Toda concentración He hablado sobre esto Minutos anteriores Si no entrenas En la técnica Y solo te llenas De principios Tu cuerpo Y tus manos No funcionarán El entrenamiento En la técnica Si se aplica Al arte marcial Es el entrenamiento Que al practicarse Una y otra vez Hace que las cinco posturas Del cuerpo Se conviertan en una Aunque conozcas Los principios Debes ser perfectamente Libre en el uso De la técnica Así empuñas bien La espada Que llevas contigo Si no tienes claro Los aspectos Más profundos De cada principio Es probable Que fracases La técnica Y los principios Son como las ruedas De un carro 3 El intervalo En el que no entra Ni un pelo Existe algo así Como un intervalo En el que no se puede Meter ni un pelo Podemos hablar de esto En términos Del arte marcial Intervalo Es cuando dos cosas Se encuentran una Encima de la otra Y no se puede Deslizar ni un pelo Entre ellas Cuando se aplaude Y al mismo tiempo Se suelta el grito El espacio Entre ambas acciones No permite Que ingrese un pelo No se trata De aplaudir Pensar en gritar Y luego hacerlo Lo que daría lugar A un intervalo Entre ambos Se aplaude Y justo en ese instante Se suelta un sonido Del mismo modo Si la mente Se detiene Entre la espada Con la que un hombre Va a golpearte Habrá un intervalo Y tu propia acción Se perderá Pero si en el espacio Que hay entre la espada Que usa tu oponente Y tu propia acción Eres incapaz De introducir La amplitud De un cabello El arma de tu oponente Deberá convertirse En la tuya Lo mismo ocurre En las discusiones En En el budismo Aborrecemos esta pausa Y que la mente Se quede Con una cosa U otra A esto le llamamos Aflicción Por la detención Es como una pelota Que navega Sobre una corriente Veloz Respetamos la mente Que fluye así Sin detenerse Un instante En ningún lugar 4 La acción De la chispa Y la piedra Existe la acción De la chispa Y la piedra Esto equivale A lo tratado Anteriormente Apenas se golpea La piedra Aparece la luz Como la llama Aparece justo Cuando golpeas La piedra No hay un intersticio Esto significa La ausencia Del intervalo Que detiene A la mente Sería un error Darle a este movimiento El significado De rapidez En realidad Resalta el hecho De que la mente No debe ser detenida Por las cosas Se dice incluso La velocidad No debe ser capaz De paralizar la mente Cuando ésta se detenga Será captada Por el adversario Por otro lado Si la mente Contempla ser rápida Y entra en acción Con celeridad Será capturada Por su propia contemplación Entre los poemas De Saijo Se encuentra El siguiente Se oye hablar De ti únicamente Como un hombre Que aborrece el mundo Solo puedo esperar Tu mente No se detenga Por este alojamiento Transitorio Atribuye este poema A la cortesana De Gucci Si se toma La última parte De este verso Solo puedo esperar Que tu mente No se detenga Puede considerarse Como la esencia Misma de las artes Marciales Es primordial Que la mente No se detenga En el Zen Si se pregunta ¿Qué es el Buda? Se debe levantar El puño cerrado Si se pregunta ¿Cuál es el significado Último de la ley budista? Antes de que las palabras Mueran Uno debe responder Una sola rama Del ciruelo en flor O El ciprés del jardín No se trata De seleccionar Una respuesta Buena o mala Respetamos La mente Que no se detiene Ya que esta No lo hará Ni por el color Ni por el olor Aunque la forma De esta mente inmóvil Sea venerada Como un dios Respetada Como un Buda Y llamada La mente del Zen O el significado último Si uno piensa Las cosas Y después habla Aunque pronuncie Palabras doradas Y versos misteriosos Será simplemente La aflicción Del lugar De permanencia ¿No se puede decir Que la acción De la piedra Y la chispa Tienen la velocidad De un rayo? Se conoce Como sabiduría Inamovible Cuando alguien Es llamado E inmediatamente Responde ¿Sí? Dudar sobre El por qué Y para qué De la petición Es la aflicción Del lugar De permanencia La aflicción Del lugar De permanencia Y el hombre Común Están relacionados Con la mente Que se detiene O es movida Por algo Y enviada A la confusión Ser llamado Responder Sin intervalo Es la sabiduría De todos los Budas El Buda Y todos los seres Sensibles No son dos Una mente así Se llama Dios O Buda Aunque existen Muchas vías Como la de los dioses De la poesía O de confusio Todas comparten La claridad De una mente única Al explicar El significado De la mente Con palabras Decimos cosas como Todas las personas Poseen esta mente O Los acontecimientos Buenos y malos De la mañana Y de la noche Son de acuerdo Con el karma O El hecho De que uno Abandone su casa O lleve su país A la ruina Es un reflejo De su carácter Porque tanto el bien Como el mal Dependen de la mente De uno Si la gente Ha de saber Cómo es esta mente Solo se confundirá Con ella Si no hay una persona Verdaderamente iluminada Que se lo muestre En este mundo Seguramente hay personas Que no conocen la mente Pero también queda claro Que hay quienes Sí la entienden Por muy raro Que parezca Aunque ocasionalmente Hay personas Que logran entenderla No suele ocurrir Que actúen en consecuencia Entonces Aunque expliquen Bien la mente Es poco probable Que la comprendan Profundamente Se puede explicar El agua Pero sin mojarse La boca Uno puede exponer Completamente La naturaleza Del fuego Pero los labios No se calentarán Sin tocar el agua O fuego real Uno no sabrá Estas cosas Ni siquiera La explicación De un audiolibro Hará que se entienda La comida Puede definirse De forma concisa Pero eso No aliviará El hambre No es probable Que una persona Logre entender La explicación De otra En este mundo Hay budistas Y confusionistas Que explican La mente Pero sus acciones No se parecen A sus explicaciones El entendimiento De estas personas No está Verdaderamente Iluminado Y si sus mentes No pasan por esto No tendrán Ninguna comprensión Muchos de los que estudian No entienden La mente Pero no es una cuestión De números No hay ninguno Con un buen estado De ánimo Debemos entender Que la iluminación De la mente Depende de la profundidad De sus esfuerzos 5 Donde se pone La mente Nosotros decimos Lo siguiente Si uno coloca Su mente En la acción Del cuerpo Del enemigo Esta será tomada Por los movimientos Del oponente Si su mente Se detiene En la espada De su contrincante Será tomada Por esa misma arma Si pone Los pensamientos En la intención De golpear Lo que tiene Su oponente Su mente Será tomada Por estas malas Intenciones Si se concentra En su propia espada Esta será La que atrape A su mente Si se preocupa En sus intenciones De no ser golpeado Su mente Será detenida Por estos pensamientos Si se coloca En la postura Del otro Su mente Se detendrá Allí Todo esto Significa Que no hay un lugar Para poner la mente Cierta persona Dijo No importa Donde ponga Mis pensamientos Mis intenciones Se mantienen En el lugar Donde dirija Mi concentración Y me pierdo Ante mi oponente Por eso Coloco mi mente Justo debajo De mi ombligo Y no la dejo Vagar Por eso mismo Soy capaz De cambiar Según las acciones De mi enemigo Esto es razonable Pero desde el punto De vista Más elevado Del budismo Poner la mente Justo debajo Del ombligo Y no permitirle Vagar Pertenece A un nivel Bajo De comprensión No a uno Alto Está en el nivel De la disciplina Y del entrenamiento Está en el nivel De la seriedad Mencio decía Busca la mente Perdida Tampoco es el nivel Más alto Tiene el sentido De la seriedad En cuanto a la mente Perdida He escrito Sobre esto Anteriormente Si consideras Poner tu mente Debajo De tu ombligo Y no dejarla Vagar Será tomada Por la mente Que piensa En este plan No tendrás Capacidad De avanzar Y tampoco Gozarás De libertad Esto nos lleva A la siguiente Pregunta Si poner mi mente Debajo del ombligo No sirve de nada Ya que me deja Incapacitado Y sin libertad ¿En qué parte De mi cuerpo Entonces Debo poner mi mente? La respuesta Es la siguiente Si la pones En tu mano derecha Será tomada Por esta extremidad Y tu cuerpo Perderá la función De la mente Si se coloca En el ojo Será tomada Por él Y no tendrá Tu capacidad mental Si la mente Está en tu pie derecho Este se lo adueñará Y no poseerás La función De la mente No importa Dónde ubiques Tu pensamiento Si lo pones En un solo sitio El resto del cuerpo Carecerá de su función Si esto es así Quedaría esta pregunta ¿Dónde debe Poner uno su mente? La respuesta es Si no lo pones En ningún sitio Irá a todas Las partes De tu cuerpo Y se dispersará Por toda su extensión Así Cuando entre En tu mano Realizará La función De la mano Y cuando entre En tu pie Realizará La función Del pie Y cuando entre En tu ojo Realizará La función Del ojo Si uno Se decide Por un lugar Y establece La mente allí Será tomada Por el sitio Por el sitio Y perderá Y perderá Su función Si piensas Será atrapado Por tus pensamientos Como esto Sucede así Es recomendable Dejar a un lado Los pensamientos Y la discriminación Apartar la mente De todo el cuerpo No detenerla Aquí Y allá Y cuando finalmente Visite estos lugares Realizará la función Y actuará Sin error Fijar la mente En un solo lugar Se conoce Como caer En la unilateralidad La unilateralidad Es la predisposición A un sitio La corrección Consiste en moverse A cualquier parte La mente correcta Se muestra Extendiéndola Por todo el cuerpo No está limitada En un solo lugar Cuando la mente Prefiere un lugar Y evita otro Se denomina Mente unilateral La unilateralidad Es despreciable Estar detenido Por cualquier cosa Sin importar Lo que sea Es caer En la unilateralidad Y ser despreciado Por los que viajan En el camino Si una persona No tiene El siguiente pensamiento ¿En dónde Debo poner la mente? Entonces Esta se propagará Por todo el cuerpo Desplazándose A cualquier lugar Al no concentrarse En ningún sitio ¿No se puede utilizar La mente Dejando que vaya Por doquier Respondiendo A los movimientos Del adversario? Si los pensamientos Se trasladan Por todo el cuerpo Cuando se necesite Utilizar la mano Uno debe usar La mente Que está allí Cuando el pie Sea requerido Se debe utilizar La mente Que está en ese lugar Pero si determinas Una sola área En donde ponerla Cuando intentes Sacarla Se quedará allí Careciendo De una función Si mantienes La mente Como un gato Amarrado Sin permitirle Moverse Limitándola En tu interior Ahí se quedará Detenida Abandonándola Dentro de tu cuerpo No irá A ninguna parte La disciplina Es el esfuerzo Por no detener La mente En un solo lugar Esta acción Es el objeto Y la esencia Si se pone En ningún lado Estará En todos Incluso Al mover La mente Fuera del cuerpo Si se envía En una sola dirección Faltará En otras nueve Si la mente No se limita A un solo sitio Estará En diez direcciones Seis La mente Correcta Y la mente Confusa La mente Correcta Es aquella Que no permanece En un solo lugar Es la que Se extiende Por todo El cuerpo Y el ser La mente Confusa Por otro lado Es la que Se congestiona En un solo lugar Al pensar En algo Cuando la mente Correcta Se detiene Y asiente En un sitio Se convierte En la mente Confusa Cuando la mente Correcta Se pierde Sus funciones Desaparecen Por esta razón Es importante Que no se desvíe Al permanecer En un lugar La mente Correcta Es como El agua Por su lado La mente Confusa Se asemeja Al hielo Incapaz De levantarse Las manos O la cabeza Con él Cuando el hielo Se derrite Se convierte En agua Y fluye Por todas partes Y puede Lavar las manos Los pies O cualquier otra cosa Si la mente Se congela En una zona Y se queda Con una sola cosa Sería como El agua Congelada Sin poderse Utilizar Libremente Un hielo Sin facultades Para lavar El cuerpo Cuando la mente Se funde Y se utiliza Como el agua Extendiéndose Sin restricciones Puede ser Enviada A donde Uno quiera Esta es La mente Correcta 7. La mente De la mente Existente Y la mente De la no mente La mente Existente Es la misma Que la mente Confusa Y se conoce Como la mente Que existe Piensa En una dirección Y no considera Al sujeto Cuando hay objeto De pensamiento En su interior Surgen la discriminación Y los pensamientos Por eso Es conocida Como la mente Existente La no mente Es lo mismo Que la mente Correcta No se congela Ni se fija En un solo lugar No discrimina Ni piensa En exceso Sino Que vaga Por todo el cuerpo Y se extiende Por todo el ser La no mente Está ubicada En un sitio En particular Sin embargo Es como la madera O la piedra Se llama no mente Cuando no hay un lugar Para detenerse Cuando se paraliza Es porque Hay algo en la mente Si no hay nada En los pensamientos Recibe el nombre De no mente También se le conoce Como no mente Sin pensamientos Cuando la no mente Ha sido bien desarrollada No se frena En una cosa Ni le falta ninguna Es como el agua Que se desborda Y existe en sí misma Aparece apropiadamente Cuando se enfrenta A un momento De necesidad La mente Que se fija Y se detiene En un lugar No funciona Libremente Del mismo modo Las ruedas De un carro Giran porque Están rígidas En su sitio Si se apegaran A un solo lugar No girarían La mente También es algo Que no funciona Si se concentra En una sola situación Si hay algún pensamiento Dentro de la mente Aunque escuches Las palabras De otra persona No podrás Escucharla En realidad Esto no se da Porque tu mente Se ha detenido Con tus propios pensamientos Si tu concentración Se dirige En la dirección De estos pensamientos Aunque escuches No escucharás Y aunque mires No verás Esto sucede Porque tienes algo En tu mente Lo que hay Es el pensamiento Si eres capaz De eliminar Esta cosa Que está ahí Tu mente Se convertirá En no mente Y funcionará Cuando sea necesario Utilizando La forma adecuada La mente Que piensa En remover Lo que está Dentro de ella Estará ocupada En esta tarea Si uno decide No pensar en ello Podrá deshacerse De estos pensamientos Y conseguir La no mente Al abordar La mente De esta manera Posteriormente Se llegará A esta condición Sin problemas Si uno trata De conseguirlo De repente Nunca lo conseguirá Un viejo poema Dice Pensar No voy a pensar Esto es algo Que está En los pensamientos De uno Simplemente No piense Sobre no pensar En absoluto 8 Tira la calabaza Al agua Empújala Hacia abajo Y girará Empujar Una calabaza Hacia abajo Significa Hacerlo Con la mano Cuando se arroja Una calabaza Al agua Y se presiona Hacia el fondo Repentinamente Saltará Hacia un costado Sin importar La situación Es una cosa Que no se detendrá En un lugar La mente Del hombre Que ha llegado No se detiene En una cosa Ni siquiera Por un momento Es como Empujar la calabaza En el agua 9 Engendrar La mente Sin lugar A dudas En nuestra forma De escribir En chino Japonés Se pronuncia Omushohu Hihogoshin Independientemente De lo que Una persona Haga Cuando engendra Una mente Que piensa En hacer algo Esta se detendrá En ese objeto Por lo tanto Uno debe Concebir La mente Sin un lugar En donde Pueda fijarse Si la mente No es engendrada La mano No avanzará Aquellos Que cuando se mueven Generan la mente Que ordinariamente Se detienen En ese movimiento Pero no lo hacen En absoluto En el curso De la acción Son llamados Los hombres Consumados De todos los caminos La mente limitada Surge De una mente Detenida Lo mismo Ocurre Con el ciclo De transmigración Esta paralización Se convierte En los lazos De la vida Y la muerte Uno observa Las flores Del cerezo O las hojas De otoño Y mientras Engendra La mente Que las mira Es esencial No detenerse En ellas El poema De Jien Dice La flor Que entregaría Su fragancia Ante mi puerta De matorral Lo hace A pesar De todo Yo sin embargo Me siento Y miro Qué tristeza Este mundo Esto significa Esto significa Que la flor Desprende Su fragancia Con la no mente Mientras yo la Contemplo Sin que mis pensamientos Se alejen demasiado Qué lamentable Que la mente Me haya atravesado Tanto Se convierte En un principio Secreto No detener la mente En un lugar Mientras se escucha Y se observa La palabra seriedad Se desarrolla Con el dicho Un objetivo Sin distracciones La mente Se establece En un lugar Y no aparece En otros Más adelante Incluso Si se desvaina La espada Para golpear Se considera Esencial No permitir Que la mente Se mueva En dirección Del golpe Especialmente En tales asuntos Como recibir Órdenes De tu señor Uno debe cumplir La palabra seriedad Conservando En la mente En el budismo También tenemos La mentalidad De la seriedad Cuando la llamada Campana De la reverencia Suena tres veces Juntamos las manos Y hacemos Una reverencia Esta actitud De respeto En la que se entona Primero el nombre De Buda Es sinónimo De tener un objetivo Sin distracciones O una mente Sin confusión En el budismo La mentalidad De la seriedad No es el nivel Más profundo Sujetar la mente E impedir Que se confunda Es la disciplina Del novato Que está empezando A aprender Esta práctica Cuando se aplica Durante mucho tiempo Permite avanzar Hacia el nivel De la libertad En el que uno Puede dejar Que la mente Vaya hacia Cualquier dirección El nivel El nivel mencionado Anteriormente De engendrar La mente Sin lugar Para morar Es el más alto De todos La palabra Seriedad Indica que la mente Debe mantenerse Bajo control Y no enviarla A alguna parte Ya que al hacerlo Esta se confundiría En este nivel Hay un endurecimiento De la mente Y no se permite Ni un nápice De negligencia Podemos compararlo Como si un gorrión bebé Fuera atrapado Por un gato Para evitar Que se repita Siempre se amarra Una cuerda Alrededor del felino Y no se le permite Escapar Si mi mente Es tratada Como un gato atado No será libre Y probablemente No podrá funcionar Como corresponde Si el animal Está bien entrenado Se desata la cuerda Y podrá ir A donde quiera Entonces Aunque los dos Estén juntos El gato No agarrará Al gorrión Actuar de esta forma Corresponde El significado De la frase Engendrar la mente Sin lugar Para que habite Liberar mi mente Ignorarla Como el gato Aunque vaya Donde plazca Será usar la mente Sin que se detenga En algún sitio Si ponemos esto En términos Del arte marcial La mente No se detiene Por la mano Que blande la espada Completamente ajeno Al movimiento Un movimiento Amenazante Uno golpea Y corta Su adversario No fija Su mente En el otro El oponente Es el vacío Yo soy el vacío La extremidad Que sostiene La espada El arma Misma Es el vacío Comprende esto Pero no dejes Que tu mente Sea tomada Por el vacío Cuando el sacerdote Sen de Kamakura Mugaku Fue capturado Durante los disturbios En China Y estuvo a punto De ser abatido Citogata Con la velocidad De un relámpago Corta la brisa De primavera Y el soldado Tiró su espada Y huyó Mugaku Quería decir que Al blandir la espada En el tiempo Extremadamente breve Que tarda Para que el rayo Caiga No hay mente Ni pensamiento Para el arma Que ataca No hay mente Para el que va A ser golpeado Tampoco El atacante Es el vacío Su espada También lo es Yo Que estoy a punto De ser golpeado Soy el vacío Si esto es así El individuo Que golpea No es un hombre En absoluto La espada Que golpea No es una espada Y para mí La persona Que está a punto De ser cortada En un relámpago Fulgurante Se asemejará A atravesar La brisa Que sopla En el cielo De primavera Es la mente La que no se detiene En absoluto Y no es probable Que la espada Reaccione al cortar A través del viento Olvídate completamente De la mente Y harás Todas las cosas bien Cuando bailas La mano sostiene El abanico Y el pie Mantiene el ritmo Al no olvidarte De todo Y seguir concentrado En actuar bien Con las manos Y los pies Y en bailar Con precisión No puede decirse Que seas hábil Cuando la mente Se detiene En las manos Y los pies Ninguno de tus actos Será singular Si no descartas Completamente la mente Todo lo que hagas Lo harás mal 10 Buscar la mente Perdida Este título Es un dicho Demencio Significa que Uno debe Buscar la mente Perdida Y devolverla A su lugar Adecuado Si un perro Un gato O un gallo Se escapan Con un destino Incierto Uno lo busca Y lo trae De vuelta Del mismo modo Cuando la mente Dueña del cuerpo Se va por un camino Perverso ¿Por qué no la buscamos Y la devolvemos A nosotros? Esto es lo más Razonable Pero también Hay un dicho De Shao Canxie Que dice Es esencial Perder la mente La idea general Es que cuando La mente Está atada Se cansa Y como el gato Es incapaz De funcionar Como debería Si la mente No se detiene Con las cosas No se manchará Y podrá utilizarse bien Deja que se vaya Por donde quiera Dado que la mente Se ensucia Y se detiene Se nos advierte Que no nos dejemos Que esto ocurra Y se nos motiva A buscarla Y devolverla A nosotros mismos Esta es la primera Etapa del entrenamiento Debemos ser Como la flor De loto Que no se mancha Con el barro Del que surge Aunque el lado Exista No debemos Afligirnos Por ello Uno hace Que su mente Sea como el cristal Bien pulido Que no se mancha Aunque se mete En la tierra La deja Ir a donde quiera El efecto De presionar A la mente Es quitarle Su libertad Ponerla bajo control Es algo Que se hace Solo al principio Si uno Permanece así Durante toda la vida Al final Nunca alcanzará El nivel más alto De hecho No se elevará Por encima Del más bajo Cuando uno se entrena Es bueno recordar El dicho de Mencio Busca la mente perdida Sin embargo Lo último está En la frase De Shao Canxie Es esencial Perder la mente Entre los dichos Del sacerdote Chun Feng Se encontraba El siguiente Tened una mente Que se ha dejado ir El significado De estas palabras Es exactamente El mismo Que el de Shao Canxie Quien dice Que debemos Desprendernos De nuestros pensamientos De esta forma No está advirtiendo De que no debamos Buscar la mente perdida Ni atarla en un lugar Chun Feng También dijo No hagas ninguna Provisión Para la retirada Esto significa Tener una mente Que no se altere Es decir Que un hombre Debe tener en cuenta Que Aunque avance bien Una o dos veces No debe retroceder Cuando esté cansado O en circunstancias Inusuales Once Lanza una pelota A una corriente rápida Y nunca se detendrá Hay un refrán Que dice Lanza cualquier pelota A una corriente rápida Y nunca se detendrá Esto significa Que si arrojas Una pelota A el agua Que fluye rápidamente Esta flotará Por las olas Y jamás se detendrá Doce Romper el límite Entre el antes Y el después Hay un dicho Que dice Cortar el borde Entre el antes Y el después Es decir No hacerse De la mente Que está En los momentos Previos Permitiendo Que los rastros Del presente Permanezcan Ambos son malos Uno debe cortar El intervalo Entre el anterior Y el presente Su significado Está en cortar El borde Entre el antes Y el después Entre el ahora Y el entonces No hay que detener La mente Trece El agua Abraza el cielo El fuego Limpia las nubes Hoy No quemes Los campos De Musashino Tanto el cónyuge Como yo Nos ocultamos En las hierbas De la primavera Alguien ha expresado El significado De este poema De esta manera Mientras las nubes Blancas se juntan Las glorias De la mañana Ya se desvanecen Hay algo Que he pensado Personalmente Sobre lo cual Deseo aconsejar Y aunque sé Que es sólo Mi cuestionable Y humilde opinión Siento que es El momento Adecuado Y por ello Escribiré Lo que percibo Como eres Un maestro En las artes Marciales Sin igual En el pasado O presente Eres más destacado En rango Salario Y reputación Despierto O dormido No debes Olvidar nunca Esta gran bendición Y para devolver Este favor Así sea De día O de noche Sólo Ten en mente Cumplir Con tu lealtad La lealtad Consiste en primer lugar En hacer que tu mente Sea correcta En disciplinar tu cuerpo No dividir tus pensamientos Respecto a tu Señor Ni siquiera por un pelo Y en no tener resentimientos Ni culpar a los demás No descuides tu trabajo diario En casa Sé fraternal No dejes que ocurra Nada incidente Entre marido y mujer Sé correcto en la formalidad No aprecies a las amantes Aléjate del camino De la sensualidad Sé austero Como un padre Y actúa De acuerdo Con la vía Al emplear A los subordinados No hagas distinciones Motivado Por sentimientos Personales Emplea A los hombres Que son buenos Y únelos a ti Reflexiona Tus propias deficiencias Dirige correctamente El gobierno De tu provincia Y aleja A los que no tienen bondad De este modo Los hombres valerosos Avanzarán cada día Y los que no lo son Se verán naturalmente Influenciados Cuando vean Que su señor Ama el bien Así dejarán el mal Y se volverán Ellos mismos Hacia la virtud De esta manera Tanto el señor Como el criado El superior Y el inferior Serán hombres buenos Y cuando el deseo Personal Se diluye Y se abandone El orgullo La riqueza De la provincia Abundará El pueblo Estará bien gobernado Los hijos Se mantendrán En comunión Con sus padres Y superiores Y subalternos Trabajarán Junto como manos Y pies La provincia Se volverá Pacífica Por sí misma Este es el principio De la lealtad Un soldado Absolutamente decidido Sería tu predilección En cualquier situación Que se presente Incluso Si tuvieras El mando De cientos De miles De hombres Cuando toda La mente Del canon De los mil brazos Es correcta Cada una De las extremidades Será de utilidad Del mismo modo Si la mente De tu arte marcial Es correcta La función mental Será libre E incluso Mil enemigos Estarían a merced De tu única espada ¿No es esto Una gran lealtad? Otras personas No pueden distinguir Si la mente Es correcta o no Cuando surge Cualquier pensamiento Tanto el bien Como el mal Están presentes Si uno piensa En el fundamento Del bien Y del mal Y hace el bien Y se abstiene Del mal Su mente Se volverá Correcta Por sí misma Saber lo que es dañino Pero no abstenerse De ello Es una enfermedad De los propios deseos Ya sea por amor A la sensualidad O a la autocomplacencia Se trata De que la mente Desee algo Entonces Incluso tratándose De un hombre bondadoso Sus buenas acciones No serían de utilidad Si no suspende Sus inclinaciones Complacerse una vez Con un hombre ignorante Aficionarse a él Y darle una cita Mientras no se utiliza El hombre bueno Que hay Es lo mismo Que no tener Ningún hombre bueno Aunque no empleara Miles de hombres Es improbable Que hubiera uno Que se mantuviera A la altura De su señor En un momento De emergencia En cuanto a los jóvenes Ignorantes Y malvados Que una vez Fueron tan atractivos Al no ser Sus corazones Correctos Desde el principio En ningún caso Serían capaces De pensar En sacrificarse Al enfrentar Una situación real No he oído Ni una sola vez Ni siquiera En el pasado De hombres Con mentes Incorrectas Que se mantuvieran En buena posición Ante sus señores La apariencia De que tal cosa Puede suceder Cuando su señoría Elige aprendices Es verdaderamente Una amarga vergüenza Esto es algo Que nadie conoce A partir de alguna Inclinación Fuera de lo común Pero uno Puede ser arrastrado Por los malos hábitos Y caer en la maldad Aunque pienses Que nadie conoce Estas faltas Ya que no hay Nada tan claro Como lo que se ve Con poca claridad Si son reconocidas En tu propia mente Los serán Por el cielo La tierra Los dioses Y el pueblo Si tal es el caso ¿No está verdaderamente En peligro La protección De la provincia? Deberías reconocer Esto Como una Gran deslealtad Por ejemplo Por mucho Que tú mismo Profieras lealtad A tu señor Si la gente De tu grupo No está en armonía Y la población Del valle De Yagyu Te da la espalda Todo lo que hagas Será un fracaso Se dice que En todas las cosas Si quieres saber Los puntos buenos Y malos De un hombre Debes conocer A los criados Y subalternos Que ama Y emplea Y los amigos Con los que se relaciona Íntimamente Si el señor No es correcto Ninguno De sus sirvientes Y amigos Lo será Si es así Será despreciado Por todos Y las provincias Vecinas Lo repudiarán Pero si el señor Y sus criados Son buenos Serán muy bien Considerados Por todos Se dice también Que un buen hombre Es considerado Como una joya Por la provincia Deberías experimentar Esto personalmente Cuando estés En un lugar Donde la gente Te reconozca Si evitas La injusticia Te distanciarás De la gente Sin carácter Y amarás A los sabios El gobierno Provincial Será más correcto Y tú serás El mejor De todos Los leales En lo que respecta Al comportamiento De su honrable Hijo Es inconsecuente Atacar las malas Acciones De un niño Si el propio Padre Es quien Obra incorrecto Si primero Corriges tu conducta Y luego expresas Tus opiniones No sólo Él se corregirá Naturalmente Sino que su hermano Menor El maestro Naizen Aprenderá de su conducta Y se volverá Virtuoso Así Padre E hijos Se transformarán En hombres buenos Este sería Un resultado feliz Se dice Que uno Acepta A los hombres O los expulsa De acuerdo A su rectitud Mental En este momento Como eres un criado Favorecido Es absolutamente Impensable Que se reciban Sobornos A manos llenas De todos los señores De la provincia O que se olvide La rectitud De la mente A causa De la avaricia Creo Sinceramente Que es una enfermedad Que disfrutes Del rambú Te sientas Orgulloso De tu propia habilidad En el no Y te involucres En los señores De la provincia Siendo gala De esta habilidad No deberías Reflexionar Una y otra vez Sobre el hecho Que el emperador Se recita Como sarugaku Y que los daimyo Principales Primeros en cortesía Son los que más A menudo Se presentan Ante el shogun En la canción Dice Es la propia mente Que lleva a la mente Por el mal camino De la mente No seas Descerebrado 14 El claro sonido De las joyas No existe Nada más querido Que la vida Sin importar Que un hombre Sea rico O pobre Si no vive Una larga vida No cumplirá Su verdadero propósito Incluso Si uno tuviera Que invertir Miles de riquezas Y objetos de valor Para hacerlo La vida Es algo Que debe Comprarse Se dice Que la vida Es de poca importancia Comparada Con la rectitud De la mente Y sí En realidad Lo que más se valora Es esta firmeza Nada es más valioso Que la vida Sin embargo En el momento En que debemos Desprendernos De esta apreciada existencia Y apoyarnos En la rectitud De la mente No hay nada Más valorado Que esta integridad Mirando atentamente El mundo Podemos ver Que hay muchas personas Que no la asumen Con suficiente seriedad Pero ¿Supone usted Que una persona Entre mil Moriría Por una mente Correcta? Parece que Entre la clase humilde De los siervos Al contrario De lo que cabría Esperar Hay muchos Que sí lo harían Sin embargo Sería difícil Que las personas Que se consideran Sabias Realizaran lo mismo Me decía Estas cosas A medias Mientras pensaba Un largo día De primavera Cuando un hombre Se acercó Y dijo algo así Aunque la riqueza Reemplace Verdaderamente Nuestros corazones Tener vida Es la mayor fortuna De todas Por eso A la hora De la verdad Un hombre Tirará sus bienes Para mantener Su vida intacta Pero cuando Piensas Que un hombre No dudaría En desprenderse De la vida Que tanto valora Por el bien De la rectitud De mente El valor De la rectitud Mental Es mayor Que la vida Misma El deseo La vida Y la rectitud De espíritu Entre estos tres ¿No es este El último Lo que más valora El hombre? En ese momento Respondí Algo parecido A esto El deseo La vida Y la rectitud De espíritu Se dice Que la rectitud Espiritual Naturalmente Es la más Valorada Entre estas tres Pero decir Que todos Los hombres Sin excepción La valoran Más dentro De ese grupo Es un error No hay ningún Hombre Que simplemente Valore El deseo Y la vida Pero que mantenga La rectitud De espíritus En sus pensamientos Entonces Otro hombre Dijo La riqueza Es una joya De la vida Sin la existencia La forma Es inútil Por lo que Solo la vida Es valiosa Sin embargo Se dice Que hay muchos Que tiran Sus días A la ligera Por la rectitud De la mente Pregunté ¿Hay alguien Capaz De entregar Su vida Fácilmente Para obtener El bien De la rectitud Mental? Él respondió Hay muchas Personas En este mundo Que no soportan Ser insultadas Y que rápidamente Junto con sus Enemigos Del momento Malgastan Su vida En una pelea Esto es Tener la rectitud De mente Por delante Y tomar La vida A la ligera Es morir Por la rectitud Mental Más que Por la riqueza O la vida Apenas Puede Conocerse El número De quienes Fueron Abatidos En la batalla Todos eran Soldados Que murieron Por la rectitud De mente Teniendo en cuenta Esto Puede decirse Que todos Los hombres Valoran La rectitud Mental Por encima Del deseo Y la vida Yo dije Morir por culpa Del enfado Al ser Insultado Por alguien Se parece A la rectitud De mente Pero no Lo es En absoluto Esto es Olvidarse De uno mismo En la ira Del momento No es Rectitud En lo más Mínimo Su nombre Correcto Es ira Y nada Más Antes De que Una persona Sea insultada Ya se ha Alejado De la rectitud Mental Y por esta Razón Sufre El insulto Si la rectitud De mente Es correcta Cuando se asocia Con otros No será Insultado Por ellos Al ser Insultado Uno debe Darse cuenta De que ha Perdido su propia Rectitud Mental Antes De la ofensa La rectitud Mental Es un estado De extrema Importancia Su sustancia No es otra Que el principio Celestial Que le otorga Vida a las cosas Cuando el cuerpo Humano Lo adquiere Se le llama Naturaleza Sus otros Nombres Son virtud Camino Corazón Providad Y propiedad Aunque el nombre Cambie según La situación Y aunque su función Sea diferente Sustancialmente Es una sola Cosa Cuando se escribe Como corazón Humano Y la situación Implica una relación Natural Su función Es la benevolencia Cuando se escribe Como rectitud Mental Y la situación Implica la posición Social Y la integridad Su función Es no cometer Errores En la claridad Del juicio Incluso al morir Si uno No ha dado Con el principio No tiene Rectitud De mente Aunque algunos Piensan Que si una persona Acaba de morir Tenía esta cualidad Se considera Que la rectitud En la sustancia Desprovista De perversidad Además Constituye El núcleo De la mente Humana Al utilizar La firmeza De este núcleo Mental Como una cuerda De guía Todo lo que se produzca Mostrará rectitud Despreciar Este núcleo Y morir Por deseo No es una muerte Digna De la mente Recta En cuanto En cuanto A las personas Que mueren Por la rectitud De espíritu ¿Puede haber Realmente Una entre mil Que lo haga? A este respecto Desde el momento En que uno Ha entrado Al servicio De un Danjo La ropa La ropa Que lleva A la espalda La espada Que carga Su calzado Su palanquín Su caballo Y todo su material Todo sin excepción Se deben Al favor De su señor La familia La esposa Los hijos Y sus propios criados Todos ellos Y sus relaciones Reciben la protección Del amo Teniendo estos favores Bien grabados Un hombre Se enfrentará A los enemigos De su señor En el campo De batalla Y entregará Su única vida Esto es morir Por la rectitud De mente Esto no es Por el honor Del propio hombre Tampoco para obtener Fama Salario Y un feudo La sinceridad Del núcleo De la mente Consiste Únicamente En recibir Un favor Y devolverlo ¿Hay una persona Entre mil Que moriría así? Si hubiera una persona Entre todas esas Entonces Habría cien Entre cien mil Y para cualquier Eventualidad Habría cien mil Hombres disponibles En realidad Sería difícil Encontrar a cien Personas De buena voluntad Independientemente De la época Siempre que el país Está desordenado Podía haber De cinco A siete mil Cadáveres Después de una batalla Entre ellos Había hombres Que se enfrentaban Al enemigo Y se hacían De una reputación Otros Otros fueron Abatidos Por el enemigo Sin que nadie Se diera cuenta Parece que todos Estos guerreros Murieron por su rectitud Pero muchos De ellos No lo hicieron Muchos murieron Por su nombre Y su beneficio El primer pensamiento Es hacer algo Por la fama El segundo Es pensar En establecer Un nombre Y más tarde En recibir tierras Y ascender En el mundo Hay personas Que logran Hazañas notables Atraen la fama Y sobresalen Otros Mueren en combate Hay entre los Samuráis Más viejos Quienes se aseguran Un nombre En la próxima batalla Para Ya en su vejez Dejárselo A sus descendientes O si no mueren Tratarían de dejar Tanto el nombre Como el patrimonio Todos ellos Se toman la vida Con ligereza Preocupados Por el nombre Y el beneficio La suya Es una muerte De sangre caliente Nacida del deseo No se trata De una mentalidad Correcta Aquellos que reciben Una palabra Amable de su señor Y dedican su vida A él También mueren Con rectitud Pero no hay nadie Que valore La rectitud De mente Aunque sea Lo que más Se debería Valorar Así que Aquellos que arrojan Su vida Por el deseo Y que valoran Su existencia Exponiéndose A la vergüenza Permanecen A los que toman La rectitud A la ligereza Sin importar Que vivan O mueran Cheng Jing Y Zhu Zhu Murieron Juntos Por la rectitud De mente Pui Y Zhu Xi Eran hombres Que pensaban Profundamente En la firmeza Mental Y lamentaban Que un sirviente Matara Su propio rey Al final Fallecieron De hambre Al pie Del monte Shongyang Al buscar Hombres Como ellos Descubrimos Que no había Muchos Ni siquiera En la antigüedad Más aún En el mundo Sin camino De hoy Es probable Que no haya Ninguno Que Valorando La rectitud De mente Deseche Fácilmente El deseo Como la vida Por lo general Las personas Malgastan Su vida Por el deseo O la mantienen Y se cubren De vergüenza Ninguno Sabe un poco Sobre la rectitud Mental Todos los hombres Aparentan Conocer La rectitud Pero no Piensan Verdaderamente En ella A causa De esta locura Cuando un hombre Recibe algún Disgusto Es incapaz De soportarlo Y escupe Palabras Abusivas El objeto De estas injurias Es mortificar Y hacer desperdiciar Una vida En represalias Este tipo De hombre No sólo Carece De rectitud Mental Sino que Está repleto De deseo Pensar Que puedo Realizar Una acción Desagradable Contra un hombre Y evitar Su ofensa Verbal No es más Que una manifestación De deseo Es el tipo De pasión Que se da Cuando un hombre Da a alguien Una piedra Y Si la persona Le da oro A cambio Se convierte En su amigo Pero si el otro Le da una piedra A cambio Le corta La cabeza Cuando un hombre Alaba a otro En términos elogiosos Es probable Que esas palabras Le sean devueltas También Pero cuando Calumnia Y recibe Ofensas De vuelta Decide Cortarle La cabeza Muriendo Él mismo En ese acto Esto es deseo Es lo contrario A la rectitud De mente Y el colmo De la estupidez Todos los samuráis Tienen amos A quien servir Y desperdiciar Esa vida Que debería Entregarse Por el propio señor En una discusión Es desconocer La diferencia Entre el bien Y el mal Es sobre todo No conocer El significado De la rectitud De mente Lo que se llama Deseo No es simplemente Apegarse a la riqueza O pensar únicamente En los caprichos De la plata Y el oro Cuando el ojo Ve los colores Esto es deseo Cuando el oído Escucha los sonidos Esto es deseo Cuando la nariz Huele fragancias Esto es deseo Cuando un solo pensamiento Germina Esto también Es deseo Nuestro cuerpo Ha sido fortalecido Y producido Por el deseo Y está en la naturaleza De las cosas Que todos los hombres Tengan un claro sentido De él Aunque existe Una naturaleza Desprovista De deseo Que está confinada Dentro del cuerpo Siempre está oculta Por la sangre caliente Y su virtud Es difícil De sembrar Esta naturaleza No se protege fácilmente Debido a que reacciona A las diez mil cosas Del mundo externo Es atraído Por los seis deseos Y se sumerge Bajo ellos Este cuerpo Está compuesto Por los cinco escandas Forma Sentimiento Concepción Volición Y conciencia La forma Es el cuerpo carnal El sentimiento Es la percepción Del cuerpo carnal Del bien Y el mal De lo correcto E incorrecto De la pena Y la alegría Del dolor Y el placer Concepción Significa predilección Es odiar el mal Desear el bien Huir de la pena Esperar la alegría Evitar el dolor Y desear el placer La abolición Significa operar el cuerpo Sobre la base De la sensación Y la percepción Esto implica Odiar el dolor Y así obtener placer U odiar el mal Y así realizar Cosas buenas Para uno mismo La conciencia Discrimina el bien Y el mal Lo correcto Y lo incorrecto El dolor Y el placer La alegría Y tristeza Del sentimiento La concepción Y volición Anteriores A través de la conciencia Se sabe Que el mal Es pernicioso Que el bien Es bueno Que el dolor Es dolor Y que el placer Es placer Porque la conciencia Discrimina Y forma perjuicios Aborrece lo feo Y se adhiere A la belleza Y según sus conexiones El cuerpo Se mueve Debido a que El cuerpo carnal Existe Está el escanda De la sensación Al existir El escanda De los sentimientos Existe El escanda De la concepción Porque existe El escanda De la concepción Que hace que actúe El escanda De la abolición Debido a que El escanda De la abolición Despliega sus actos El escanda De la conciencia Existe Y gracias A este escanda El de la conciencia Discriminamos Entre el bien Y el mal Lo correcto Y lo incorrecto Y lo feo Y lo bello Surgen pensamientos Relativos a la aceptación Y el rechazo Y tal como surgen Estos pensamientos Nace el cuerpo carnal Esto es como el sol O la luna Que se reflejan En los charcos De agua El Buda Explicaba Que la manifestación De la forma En respuesta A la materia Del mundo Es como la luna En medio del agua La forma El sentimiento La concepción La abolición Y la conciencia Que regresa De vuelta a la forma Si se condensan Una y otra vez El enlace De los cinco escandas Según el flujo De los doce eslabones De la cadena De la existencia Habiendo recibido El cuerpo Comienza Con un solo pensamiento De nuestra conciencia La conciencia Es por lo tanto Deseo Este da lugar Al cuerpo De los cinco escandas Como todo el organismo Es algo endurecido Por el deseo Cuando se arranca Un solo pelo De la cabeza Surgirán pensamientos De deseo Si te tocan Con la punta De un dedo Pasará lo mismo Incluso Cuando te tocan La punta De una uña Del pie Surgen pensamientos De deseo Todo el cuerpo Está endurecido Por él En este cuerpo Condensado Por el deseo Se oculta El núcleo De la mente Recto Y sin distracciones Esta mente No está En el cuerpo De los cinco escandas No tiene color Ni forma Y no es deseo Es inquebrantablemente Correcta Absolutamente Recta Pero se usa Esta mente Como línea De guía Cualquier cosa Que se haga Será recta Este objeto Firme Es la sustancia De la rectitud Mental La rectitud Mental Es el nombre Que se añade Temporalmente Cuando ésta Se manifiesta En el exterior También Se le llama Corazón humano La benevolencia Es su función Cuando indicamos Su esencia Decimos Corazón humano La benevolencia Es una designación Que le damos Temporalmente Corazón humano Rectitud Propiedad Sabiduría La sustancia Es la misma Pero los nombres Son diferentes Estas cosas Deben entenderse Como el núcleo De la mente Por eso se dice Que la vía De confucio Es la de la sinceridad Y la simpatía La sinceridad Es lo mismo Que el núcleo De la mente La simpatía Es igual A la mente Semejante O la unidad Si se logran El núcleo De la mente Y la simpatía Ni uno De cada Diez mil Asuntos Podrá salir mal Aunque se digan Todas estas cosas Si un hombre No está iluminado La explicación Podrá durar Durante Cien días Y él Escuchará Durante todo Este tiempo Sin tener Probabilidades De obtener La vía Al hablar así Seguramente Habrá quienes Niegan Lo que decimos Lo mejor Sería observar Los pensamientos Y acciones Más íntimos De las personas Que dan conferencias Y escuchan Los clásicos De Confucio Lo mismo Ocurre Con los que Enseñan Y escuchan Las escrituras Budistas Esto no es Solo una crítica Al confucianismo Una persona Puede ser Tan elocuente Como un arroyo Pero si su mente No ha sido iluminada Y si no ha visto Su verdadera naturaleza No será alguien En quien se pueda Confiar Deberíamos ser Capaces De distinguir Esto rápidamente Por el comportamiento De una persona Cierta vez Alguien expresó Sus dudas Diciendo Si incluso Los actos De ver Y oír Son deseo Si incluso La elevación De un solo Pensamiento Es deseo ¿Cómo podremos Alcanzar La rectitud De espíritu? La concentración De un solo Pensamiento Es como una roca O un árbol Siendo así Uno no es capaz De actuar Con rectitud De mente Por el bien De su maestro Si uno No actúa Con un fuerte Sentido De la voluntad Será difícil Lograrlo Contesté Esta es una duda Justificada Sin pensamientos En la mente Uno no correrá Ni a la derecha Ni a la izquierda No subirá Ni bajará Sino que irá Únicamente En línea recta Cuando un solo Pensamiento Apenas surge Uno se dirige A la derecha O a la izquierda Subirá O bajará Y finalmente Llegará Al lugar deseado Por eso Se llama deseo La virtud De lo indudablemente Correcto Está oculta Si este deseo No se pone en acción No es probable Que uno alcance El bien O el mal Incluso Si uno tiene la mente De rescatar A un hombre Que ha caído En un abismo Si no posee manos No podrá hacerlo De nuevo Si un hombre Tiene la mente Para empujar A alguien A un abismo Si no tiene manos Tampoco podrá hacerlo De este modo Sea el éxito O el fracaso En cuanto hay manos Que los provocan La naturaleza De las cosas Se aparta Uno se apropia De la fuerza Del deseo Mientras tiene éxito O fracasa Y cuando considera Que la mente Correcta y firme Es su línea De guía Y por lo mismo Actúa de acuerdo A ella El éxito Y el fracaso Siguen siendo Cuestiones de fuerza Pero si uno No se desvía De esta línea Recta No puede Llamarse deseo Es rectitud De espíritu La rectitud mental No es otra cosa Que la virtud Considera El núcleo De la mente Como un vehículo Con la fuerza De voluntad Que se lleva En él Empújalo A un lugar Donde pueda Haber fracaso Y fracasará Empújalo Hacia donde pueda Haber éxito Y tendrá éxito Pero tanto Si hay éxito Como si hay fracaso Si uno confía En la rectitud De este vehículo Del núcleo Del núcleo De la mente Alcanzará La rectitud Mental En cualquier situación Nunca se logrará Nada Separándose Del deseo Y siendo Como una roca O un árbol No apartarse Del deseo Sino realizar Una rectitud De espíritu Sin él Esta es La verdadera vía Entre los dioses Los hay famosos Y desconocidos Sumiyoshi Tamatsushima Kitano E Hirano Son los más célebres Cuando hablamos De los dioses En forma general Nos referimos A aquellos Cuyos nombres Desconocemos Al referirnos A adorar Y venerar A los dioses No hacemos Distinciones Entre Sumiyoshi Tamatsushima Hirano Y Kitano Exaltamos Y reverenciamos A los dioses Sin importar Quienes sean Cuando se venera Al dios de Kitano Se deja De lado Al dios de Hirano Si se venera Al dios de Hirano Se deja Al lado A Kitano Al imitar Un dios A un lugar Los demás dioses No se valoran Se venera Exclusivamente A esta deidad Descartándose A los demás Cuando hablamos De los dioses No los limitamos A uno En un solo lugar Esto no sería Establecer La vía De los dioses Esta Se establece Cuando adoramos A todos Sin importar Donde estemos O a qué dios Nos enfrentemos Debemos hablar De esto En relación Con la vía Del señor Y del retenedor Señor Significa Emperador Y criado Hace referencia A sus súbditos Señor Y criado No son palabras Que se utilicen Para personas De rango Inferior A estos Pero por el momento Las emplearemos De esa manera Entre los señores Hay quienes son famosos Y otros cuyos nombres Son desconocidos Entre los criados También es probable Que haya algunos Muy reconocidos Y otros que no lo sean Al hablar De un señor Famoso Un hombre Dirá algo como Nuestro señor Es Matsui De Wa O Mi señor Es Yamamoto Tajima Al hablar De superiores Desconocidos Se dice Simplemente El señor Sin mencionar Su nombre Para un súbdito La vía Del señor Debe establecerse Si simplemente Piensa en términos De El señor Y para el superior Si solo piensa En El súbdito La vía Del súbdito Deberá instaurarse Hace tiempo Se decía Que un criado Sabio No sirve A dos señores Esto quiere decir Que se pensaba Que un súbdito Nunca tendría Dos amos Como el mundo Está en decadencia Ahora los criados Se emplean Bajo distintos señores Y al final Se reconocen En la imagen De asistentes Vagabundos Mientras proclaman Sus propios méritos Así son Los tiempos Actuales Un señor Diciendo Que no está Satisfecho Con uno U otro Hombre Lo expulsará De su casa Y lo avergonzará Esto también Pone en desorden El camino Del señor Y del súbdito Del amo Y del siervo Aunque un siervo Atiende En distintas familias Debe recordar Que solo Tiene un señor Esto significa Que el señor Será uno Desconocido Ya que Si es así Se establecerá La vía del señor Incluso si sirve En una familia Tras otra Debe pensar En ese señor Como el señor Y en este amo Como el amo De este modo Pensará en el señor Con gran devoción Y aunque la familia Puede cambiar Su mente No lo hará Así El señor Será el único De principio A fin Si un hombre Piensa Mi señor Es Matsui De Wa Pero en realidad Es un patán Mientras está Recibiendo Un salario O una tierra Y viviendo En este mundo Su mente No pensará Totalmente En el señor Cuando vuelva A emplearse A las órdenes Del dios Yamamoto Tajima La misma mente Le acompañará Así Sin importar A dónde Se dirija Nunca entenderá El significado De la palabra Señor Y probablemente No prosperará Es mejor No preguntar Quién puede ser El superior Sino Simplemente Dirigir sus pensamientos Hacia el señor Y considerar La rectitud mental Para con él Sin necesidad De mencionar Su nombre Si se hace esto Sirviendo A este señor Con el pensamiento De no pisar Nunca delante De él Ni siquiera Deshonrar Su sombra Durante todo El tiempo Que se reciba Su apoyo Ya sea un mes Un año O incluso Diez años Aunque se sirve En muchos lugares El superior Solo será uno El señor No debe Entrometerse En el camino Del súbdito Así se produzca Un cambio De sirvientes El amor Y la simpatía Deben habitar En lo más profundo De su corazón No se debe Permitir hacer Distinciones Entre los recién Llegados Y los veteranos Y debe actuar Con todos Utilizando una Gran caridad De este modo Los sirvientes No tendrán Nombre Y el señor Tampoco tendrá Uno Y se establecerá La vía del señor Y del súbdito Del maestro Y del siervo No debe Haber Distinciones Entre el nuevo Criado Que acaba De empezar A trabajar Y los veteranos Que llevan Diez o veinte Años De servicio Todos los hombres Deben ser tratados Con amor Y simpatía Y cada uno Debe ser considerado Como mi servidor Es probable Que el salario Y la tierra Se distingan Considerablemente Pero no debe Haber diferencias Al interior De la mente Del corazón Humano Y el amor Incluso si un criado Acaba de empezar Su empleo El significado De pensar El señor No será El del señor De hoy ¿No es este El camino Del señor Y del súbdito? Lipo Dijo El cielo Y la tierra Son la posada Del caminante De las diez mil Cosas El tiempo Fugaz Es el viajero De cien generaciones Esta vida flotante Es como un sueño ¿Cuánto durará Nuestra felicidad? Los antiguos Encendían lámparas Y se divertían Por la noche Verdaderamente Había una razón Para ello Al hablar de cosas No se refiere Solo a aquella Sin sensibilidad Se dice incluso Que el hombre Es una cosa El espacio Entre el cielo Y la tierra Es el hospedaje Para el viaje De ida y de vuelta De los hombres Y las cosas Al final No hay nada Permanente El paso del tiempo Es como el interminable Andar del viajero Y el paso gradual De la primavera El verano El otoño Y el invierno No ha cambiado Durante cien generaciones El cuerpo Es como un sueño Cuando lo vemos Y despertamos No queda ni rastro ¿Cuánto tiempo Queda para la búsqueda? No en vano Los antiguos Pensaban De la noche Al día Encendiendo Las lámparas Y divirtiéndose Durante las horas De oscuridad En este punto Se puede caer En un error Deben existir Normas Para la diversión Y si las hay El entretenimiento No soportará Ningún mal La persona Sin normas Se volverá loca Si el que se divierte No cae en el error No irá más allá De estos límites Lo que entendemos Por normas Son márgenes fijos En general Con respecto A todas las cosas Como las articulaciones Del bambú La diversión En su mayor parte Debe tener Una frontera No es bueno Ir más allá De esta La nobleza De la corte Tiene sus propias Diversiones La clase Samurái Tiene las suyas Y los sacerdotes También Cada uno Debe gozar De su propio Entretenimiento Podría decirse Que participar En diversiones Impropias Es cerrar En sus normas Para la nobleza De la corte Está la poesía China Y japonesa Y los instrumentos De viento Y cuerda Con ellos Pasarán De la noche Al día Y no debería Haber nada malo Es razonable Que la clase Samurái Y los sacerdotes También tengan Sus propias Diversiones Estrictamente Hablando Para los sacerdotes No debería Haber diversiones Sin embargo Se dice Que en público No puede Entrar Ni una aguja Pero en privado Pasan Tanto el caballo Como el carro Esto significa Que Simpatizando Con la mente Del hombre Y reconociendo Que el mundo Ha cambiado Deberíamos Permitirles Tener también Sus propias Diversiones Mientras que Se reúnan Solos en la noche Se les debería Permitir componer Poesía china Y japonesa Incluso Los versos Enlazados Pueden ser Correctos Por otro lado No está de más Que inclinen Sus corazones Hacia la luna Y los cerezos En flor Y acompañados Por jóvenes De 14 o 15 años Vayan a un lugar Donde se pueda Ver la luna Abajo de las flores Con una buena Jarra de sake En la mano Compartiendo Compartiendo Algunas copas Entre ellos Tener una pequeña Piedra de tinta Y papel Para escribir No sería En absoluto De mal gusto Pero ni siquiera Estas sencillas Diversiones Se consideran Correctas Para un sacerdote Con espíritu Religioso Con más razón Los otros Entretenimientos No refinados Están descartados No sería de extrañar Que tanto la nobleza Como los samuráis Al darse cuenta De que este mundo Flotante No es más Que un sueño Enciendan las lámparas Y se entretengan Durante toda la noche Hay quienes dicen Todo es un sueño Lo único Que hay que hacer Es jugar Estas personas Agitan sus mentes Más allá del límite Se hunden en el placer Y llegan a los extremos De lujo Aunque citan Las palabras De los hombres antiguos Están tan alejados De sus pensamientos Como la nieve Lo está de lo yin Cuando Ipen Shonin Conoció a Oto Kokushi El fundador Del Kokokushi En el pueblo de Yura En la provincia de Ki Le dijo He compuesto un poema Kokokushi replicó Oigámoslo Shonin recitó Cuando canto Tanto Buda Como el yo Dejan de existir Solo existe La voz que dice Namu Amida Butsu Kokushi dijo Algo está mal En las últimas líneas ¿No crees? Shonin Se recluyó Entonces En Kumano Y meditó Durante 21 días Cuando volvió A pasar por Yura Dijo Así es como lo he escrito Cuando canto Tanto Buda Como el yo Dejan de existir Namu Amida Butsu Namu Amida Butsu Kokushi Asintió con entusiasmo Y exclamó Ya está Lo tienes Esto fue escrito En las notas De Kogaku Osho Deberíamos revisarlo Una y otra vez Hablaré ahora De las 10 cualidades esenciales Estas son Forma Naturaleza Encarnación Poder Función Causa latente Causa externa Efecto latente Efecto manifiesto E inseparabilidad total De una y otra Los 10 mundos Son los del infierno El hambre La animalidad La ira La humanidad El cielo Y la enseñanza Realización Bodhisattva Y Budeidad Las 10 cualidades esenciales Son así En general Desde los mundos Del infierno Del hambre De la animalidad De la ira De la humanidad Y del cielo Hasta los mundos Del aprendizaje De la realización De la bodhisattva Y de la budeidad Todos poseen Las 10 cualidades esenciales Por regla general Una cosa que nace No puede carecer de forma Por lo que se habla De la cualidad esencial De la forma Aunque esta puede cambiar Multidinariamente Como forma Es la misma Cuando cambia Lo hace incluso El sonido De su canto El ruiseñor Entona el canto Del ruiseñor El cuco Canta el suyo Respectivamente ¿Acaso cada uno De ellos Para expresar Su propia forma Cambia hasta El canto Que entona? Ciertamente Los cucos De las montañas Y los ruiseñores Del valle Recitan Sus propias Canciones Pero pueden entender Que cambia el sonido Si la forma Lo hace El canto Tiene la facultad De refinar Su contexto Y el contexto De las palabras Es algo Que combinamos Con la rectitud De la mente Así llegan A conocerse Si algo Tiene forma También tendrá Una naturaleza Aunque la naturaleza De Buda Sea siempre La misma La forma Se acomoda A lo que la reciba Y por tanto Cambia Todos los seres Sensibles Tienen la naturaleza De Buda Por lo que Incluso Si me pierdo En el infierno Los mundos Del hambre Y la animalidad Son inmutables En esto Se explica De esta manera Incluso En los sutras Si se colocan Varios espejos Alrededor De un pedestal Y una sola Lámpara En el centro La luz Se reflejará En todos lados La lámpara Es una sola Pero se refleja En cada cristal Esto es un ejemplo De cómo La naturaleza De Buda Es una sola Pero es recibida Por todos Los seres Sensibles De los diez mundos Incluso Por los hambrientos Y los animales Esto se conoce Como el ejemplo Del espejo Y la lámpara En el sutra De la guirnalda De flores La personificación Significa La encarnación De la ley En todas Las diez mil cosas Hay encarnación Y función La forma Nace en la encarnación Luego Después de haber Dado vuelta Completa Desaparece La personificación En sí misma Nunca se agota Digamos que la nieve Y el hielo Son la función Y que el agua Es la encarnación Cuando el agua Se endurece Se convierte En hielo Pero después Vuelve a fundirse Y se convierte En el líquido Original Consideremos Que el agua Es una personificación Este es un ejemplo De la manifestación De la encarnación Cuando las diez mil formas Nacen de la encarnación De la ley Y luego mueren El hombre ordinario Es incapaz De ver más allá De la forma No puede De ver La corporeidad Cuando algo se produce Dice que se ha manifestado Desde la perspectiva De la iluminación Decimos que se ha manifestado Cuando ha vuelto A la corporeidad Y ya no puede percibirse La nieve En los picos El hielo En las profundidades De la montaña Se derrite Y se eleva El sonido En las estribaciones El agua De la primavera Esto se ha escrito Acerca de la encarnación Si una cosa Posee forma Naturaleza Y encarnación También debe tener poder El poder Es la fuerza Necesaria Para poder Funcionar eficazmente Es lo que está Detrás de la realización De todos los fenómenos Lo que produce El efecto De todas las cosas Es el poder La constancia Del eterno Pino verde En medio De hojas Exuberantes En la montaña De verano Es especialmente Conocida En las canciones Esto sucede Porque no cambia De color Ni con las heladas Ni lluvias De finales De otoño Permanece constante Incluso durante La temporada Más fría Del año Y por eso Se canta Acerca de él Considerándolo Como la cualidad Esencial Del poder Porque existe El poder La función Otorga rendimiento A todas las cosas Si uno Continúa Esforzándose Aprendiendo Un carácter Chino Hoy Y otra Mañana Debería ser capaz De lograr Todo El significado De la función Debe entenderse A través Del dicho El viaje De mil millas Comienza Con un solo Paso Dada la forma La naturaleza La encarnación El poder Y la función No importa Lo que se haga Puede hacerse A voluntad Esto es La causa Latente Si algo No se realiza Es en perjuicio Propio Y no hay Nada Que pueda Hacerse Sin la causa Latente Y la causa Externa Es probable Que no se llegue Al estado De la Budeidad El carácter Chino De causa Latente Por ejemplo También se lee Como depende De Esto significa Que Dependiendo De Una cosa Se obtienen Otras Se dice Que plantar Una semilla En la tierra En época De primavera Es la causa Latente Y aunque No lo haya Plantado Firmemente Si no hay Ayuda De la lluvia Y el rocío No crecerá La ayuda De la lluvia Y el rocío Es la causa Externa Dependiendo Del agua Y el rocío La planta Crecerá Y habrá Frutos De otoño Esto es El efecto Latente Cuando el corazón Está lleno Y no se Pondrá Descansar Mis esperanzas Serán Después De mil Vainas De la vid De madre Selva Esto significa Que el establecimiento De la madre Selva Es la causa Latente De casarse Además Dice Que la intermediación Es la causa Externa Y al final La pareja Se convierte En marido Y mujer Y prospera Con los hijos Es un ejemplo De efecto Latente Del mismo Modo Si uno Quiere convertirse En un Buda Y no actúa Primero de acuerdo Con la causa Latente No alcanzará El estado De Buda Hacer la causa Latente Una disciplina Te permitirá Obtener el efecto Más adelante La palabra Efecto Tiene el significado De fruto Según la siembra De la causa Latente En primavera Se obtiene El fruto En otoño Esto es Un ejemplo Del estado De Buda Causa externa Se ve En las notas Anteriores El barco Abela Seguramente Ha pasado Al cabo De Guada Conducido Como está Por los vientos De la montaña De Muco El barco Es la causa Latente El viento Es la causa Externa Llegar a la orilla Es el efecto Latente Sin el barco No se puede Llegar al otro lado Y aunque el barco Exista No se puede Estar sin la causa Externa del viento Esto es conocido Como la armonía De la causa Latente Y la causa Externa Los vientos De la montaña De Muco Deben ser considerados Como la causa Externa Si uno desea Convertirse En un Buda No puede Prescindir De una disciplina De la causa Latente Porque los planté Puedo ver Su maduración En las puntas De las ramas Ramas crecidas Con las peras En ikibai Esto es El efecto Latente Obtener El estado De Buda Es como Plantar Perales Y luego Verlos crecer En la bahía De Ikki En las ramas Que crecen Gruesas Con peras Que maduran Con peras Que no ¿Acaso No son fieles Incluso En el sueño? Este es El poema Original La bahía De Ikki Está en hice Efecto Manifiesto Espera Y verás Cuando tú Que tratas A los demás Tan cruelmente Intentas amar Seguramente Sabrás Lo que siento Este poema De amor Significa Aunque me trates Con tanta crueldad Seguro que tú Tampoco careces De amor Tal vez Llegues a saber Lo que es el amor En ese momento Tendrás Tu recompensa Si haces El bien En esta vida Serás recompensado Con el bien En la siguiente Si haces El mal Recibirás Lo mismo Así es El efecto Manifiesto Si la causa Latente Es buena El efecto Latente Será bueno Si por el contrario Es mala Entonces El efecto Será igual Es como Un eco Que responde A una voz O una sombra Que acompaña A una forma Que uno se discipline Con la causa Latente En una vida Y obtenga La recompensa En la siguiente Es natural Pero también Hay ocasiones En las que Una causa Latente Presente Esté acompañada De un efecto Manifiesto Presente Una causa Latente En el pasado Seguida De un efecto Manifiesto Presente Y una causa Latente En el presente Seguida De un efecto Manifiesto En el futuro Va de un mundo A otro Apareciendo Antes O después Y es algo Que no se puede Evitar También existe La causa Latente Y el efecto Simultáneo Podemos hacer Un ejemplo Con la flor Como causa Latente Y el fruto Como efecto Manifiesto En un melón La flor Y el fruto Crecen Al mismo Tiempo En la planta De arroz El fruto El grano Específicamente Crece Y la flor Brota En su copa Se pueden Tomar Estas cosas Como ejemplo La inseparabilidad Total Desde la cualidad Esencial De la forma Hasta la cualidad Esencial Del efecto Manifiesto No hay alteración Del principio Al fin Se mueven De la raíz A la rama Y se llaman Los diez puntos El extremo Significa Ir a lo último Esto es Por supuesto Los diez mundos Todos los seres Vivos Incluso Los gusanos Pequeños Poseen Estas diez Cualidades Esenciales Hasta lo inanimado No es diferente De esto Tomemos Como ejemplo Los frutos De la castaña Y el caqui Decir Que estos No tienen Ni dolor Ni tristeza Es juzgar Desde el punto De vista De la humanidad Se puede apreciar Que están Naturalmente Dotados Tanto de dolor Como de tristeza La apreciación Del dolor En las hierbas Y los árboles No se diferencia Del semblante De sufrimiento De los seres humanos Cuando se les riega Y da cuidados Crecen Y parecen felices Cuando se cortan Y caen El marchitamiento De sus hojas No se diferencia De la muerte De una persona Los seres humanos No conocen Sus sufrimientos Y penas Y cuando las hierbas Y los árboles Observan La tristeza De las personas Lo hacen Con la misma Mirada De los seres humanos Y probablemente Piensen Que nosotros Tampoco Tenemos dolor Ni tristeza Simplemente Parece Que no conocemos Los asuntos De las hierbas Y los árboles Ni ellos Conocen Los nuestros Y así Está escrito En los libros De los confusionistas Cuando hay cercas O muros De barro Techados En el lado Norte De las plantas Que crecen Ellas Se inclinan Hacia el sur Al apreciar esto Nos queda claro Que las plantas Saben lo que les perjudica A pesar de que No tengan ojos Durmiendo Por la noche Y abriéndose Durante el día El lirio Es otro ejemplo Que podríamos utilizar Sin embargo No solo Le ocurre A los lirios Sino a todas Las hierbas Y árboles Que no carecen De esta naturaleza Es porque No prestamos Atención Que andamos Sin saber Los que Conocen Completamente Sobre las hierbas Y los árboles Son sabios Nosotros No entendemos Estas cosas Debido a Nuestras mentes Ordinarias Y conformistas Si algo es sensible O insensible Se calcula De forma aproximada Probablemente Nada de lo que existe Carece de sensibilidad No decimos Que son insensibles Porque no pertenecen A la especie De las cosas Que si lo son Se dice Que cuando una gallina Tiene frío Vuela hacia los árboles Cuando un pato Desea calentarse Nada en el agua ¿No es esto parecido A pensar que ¿Por qué un pato Nada en el agua Cuando tiene frío No tiene sentido Del frío O porque una gallina Vuela hacia los árboles Cuando desea calor Tampoco tiene sentido Del frío El agua es fría Y se dice Que esta es su naturaleza El fuego es caliente Y se considera Que esta es su esencia Desde el punto De vista del fuego El agua No tiene naturaleza Desde el punto De vista del agua El fuego Carece de naturaleza Aunque se pueda Pensar así De hecho Ambos tienen Su propia naturaleza No podemos decir Que algo no la tenga Si observamos El fenómeno De cerca No se puede pensar Que lo que esté Entre el cielo Y la tierra Sea realmente diferente Si vemos diferencias Es debido A la estrechez De nuestra visión Esto es como Si el monte Fuji Estuviera oculto Por un árbol espeso Con muchas ramas Y hojas Y yo no pudiese verlo Pero ¿Cómo puede El monte Fuji Estar oculto Por un solo árbol? Es simplemente Por la estrechez De mi visión Y porque el árbol Se interpone Lo que hace Que el monte Fuji Aparezca oculto Seguimos pensando Que el árbol Oculta el monte Fuji Sin embargo Se debe A la estrechez De mi visión Al no entender El principio De las cosas La gente Suele fingir Que sabe Y criticar A los que sí entienden Y aunque parezca Que se ríen De los demás En realidad Se ríen De sí mismos Al menos Los que realmente Entienden Deben pensar así Presta mucha atención Al mundo de ahora La tierra Es una madre Y el cielo Un padre Si alojamos La semilla De la castaña O del kaki En la tierra El brote Aparece Y el fruto De la castaña O del kaki Original Saldrá sin cambios De este modo Es criado Por un padre Y una madre Decir que se coloca Se refiere a algo Que es traído De otro lugar También para el ser humano La tierra es la madre Y el cielo el padre Y el fenómeno Que se convierte En hijo Es algo traído Y alojado Desde otro lugar La meta existencia Consiste principalmente En el pensamiento De las cosas En esta vida presente Por esta razón A esta existencia Presente También se le conoce Como una existencia Cuando esta existencia Llega a su fin Aparece lo que se llama Meta existencia Luego La meta existencia Se altera Y hay una realidad Posterior O reencarnación En cualquiera De ellas No hay absolutamente Ningún cambio En la mente Que está En este cuerpo Presente Aunque hay un cuerpo Incluso en la meta existencia Los ojos humanos No pueden verlo Debido a su oscuridad En cuanto a la meta existencia De aquellos Que estaban Profundamente unidos A este mundo Hay casos De personas Que los han visto Debido a que Es algo Fuera de lo común La gente Duda de estos sucesos Y culpa Las transformaciones De zorros Y perros Mapaches O los explica Como visiones Ilusorias De los muertos Ambas situaciones Pueden darse También Admitiendo esto No debemos Disponer De todos Y cada uno De los casos Como uno O el otro Las cosas reales También existen En este mundo Tales cosas No están solo En la boca De los hombres También han sido Dejadas Por las plumas De aquellos Que vivieron En el mundo De la vía Y que fueron Ellos mismos Hombres de la vía Cuando no estamos A la altura De la sabiduría De los hombres Que escribieron Estas cosas Debemos comprender Que tendremos dudas Cuando vemos Cosas en medio De un sueño Aunque no las Percibamos Con los ojos O los oídos Que nos fueron Dados al nacer Nos encontramos Claramente Con personas Decimos cosas Oímos Apreciamos colores E incluso Tenemos relaciones Sexuales Luchamos Con aquello Que nos preocupa A diario Y justo Cuando creemos Que vamos A alcanzar Nuestros deseos Nos despertamos Es al despertar Cuando nos damos Cuenta De que era Un sueño Mientras dormimos Nunca pensamos Esto es un sueño O Esto no es real Al dormir El cuerpo Sigue vivo Y atado Y no puede ir A los lugares Que le gustaría Pero con la fuerza De sus propios Pensamientos Es capaz De ver estos sitios Atrayéndolos Hacia uno mismo Cuando uno Muere de verdad Y abandona Su propio cuerpo Va a donde Le plazca Como un gato Liberado De una cuerda Aunque los propios Pensamientos Son los mismos Que los de un sueño Ahora es como Si pudiera Ir libremente A donde desee En medio De una profunda Oscuridad O cuando las puertas Y ventanas Están cerradas Uno ingresa En un estado De libertad Debido a que No tiene forma En este caso Aunque hay una forma No existe corporalidad Y es como Ver el reflejo De una lámpara O la luna En el agua No hay obstáculos Al actuar Este cuerpo Como barrera No se puede Entrar en el santuario Más íntimo Pero la mente Puede entrar En contacto Con lo que hay dentro Al igual que Los pensamientos Pueden atravesar La montaña De plata O el muro De hierro Hay pocas Probabilidades De que este Misterio Sea comprendido Por el hombre Común El Buda Y los patriarcas Lo entendieron Pero la gente Común No lo sabe En absoluto Sin conocerlo Tienen dudas Y la necedad Se suma A la necedad Hay muchas cosas Que no conozco Y por eso Simplemente Digo que no existen Digamos que de 100 cosas Conozco 6 o 7 Cuando me hablan De las que quedan Si digo que no existen Entonces 90 cosas Han desaparecido Pero si reconozco 15 O algo por ahí Entre las que no existían Han surgido 5 o 6 más Para los que conocen 20 o 30 El número de objetos Inexistentes Ha disminuido A sólo 70 Si uno conoce 60 cosas De 100 Las 30 O 40 Restantes Pasan a ser Como las que acabamos De mencionar Y cuando uno Conoce todas Estas cosas Y piensa Que no hay Nada más Que no conozca Es porque todavía No lo sabe Si un hombre Avanza Haciendo todo Con claridad Debería ser capaz De percibir Todas las cosas Si hay algo Que es conocido Es probable Que nadie Diga lo contrario Pero si alguien Lo hace Será porque Él mismo Ignora el asunto Un hombre Extremadamente tonto Debería llegar A saber Algo al final Debido a su fe Por otra parte ¿No dice Que un arte marcial A medias Es la base De una gran lesión? Entiendo Que las cinco raíces No sobreviven En la meta existencia Al mismo tiempo Las cinco raíces De nuestra vida Actual Se transfieren Al sexto sentido De la conciencia Las cinco raíces Entonces No tienen forma Pero siguen funcionando Como el sexto sentido De la percepción Es la conciencia Carece de forma Pero debido A que tienes Las facultades De ver y oír En medio de un sueño Mientras los ojos Y oídos físicos No funcionan Se produce Una forma diferente Y puede oír Y ver Se llama conciencia Porque Aunque su forma No existe Su función sí Si la forma No existe Y es algo Que no podemos conocer Es mejor decir Simplemente Ver U oír Debido a que Estos sentidos Son transferidos A la conciencia Y han pasado A un segundo nivel La forma De las cinco raíces Es descartada Y sus funciones Son llevadas Por la conciencia Aunque las cinco raíces No están presentes En la meta existencia La distinción La distinción De los cinco sentidos No es diferente Del de la existencia Actual Uno es incapaz De ver esto Desde el exterior Pero la persona Involucrada Será igual Que el mundo presente Además Aunque no se niegue La existencia Del cuerpo Es tan impreciso Que es difícil De ver Cuando un pájaro Vuela por un cielo vacío Se vuelve menos claro A medida que se aleja Y llegamos a pensar Que ha desaparecido Aunque hayamos perdido De vista la forma No significa Que ésta Se haya desvanecido Y deje de existir No la vemos Porque se ha vuelto Demasiado débil Debido a que Su forma es leve Y no se identifica Claramente No vemos a una persona En la meta existencia Un individuo En ese estado Puede vernos igual Que cuando vivía Pero la gente No lo sabe La forma de las personas Que cometieron pecados graves Y están en la meta existencia Es aparente La gente ve esto De manera natural Y los llama Fantasmas Y cosas similares De nuevo Esto no es algo Inexistente Si las personas Estaban profundamente Apegadas En este mundo Sus formas No serán débiles Es como hervir Un caldo Para hacer una medicina Si los ingredientes Son débiles El caldo Lo será también Si son espesos El caldo El caldo Será espeso Lo que se use Para cocinarlo Se distinguirá Claramente Un caldo Muy fino Será como el agua Y de este modo La gente No sabrá Que es un caldo Sino Que lo verá Simplemente Como agua En la meta existencia Es muy evidente La forma De alguien Que estaba Profundamente Apegada Al mundo Pero la persona Con una forma débil Se asemejará Al aire Y no podremos verla Aún así Él podrá Vernos a nosotros Porque tengo forma Puedo ser visto Como sus formas Son débiles Soy incapaz De apreciarlas En el Mingui Xi Esto se ejemplifica Con el grano De cebada Con un solo grano De cebada La raíz brota Y aunque está dotado De las mismas funciones Que la cebada Original Si el agua Y la tierra No se unifican No podrá Convertirse en cebada La conciencia humana Y el mundo objeto Se unen Surgen diversos Pensamientos Y de estos Aparecen al mismo Tiempo muchos otros Impulsado por estos Razonamientos Esta forma de cuerpo Es recibida Y producida No es algo Extraño Que repentinamente Ha llovido del cielo Las múltiples cosas Aparecen cuando Se comienza Con el pensamiento De que algo No tiene principio Cuando se busca Cuidadosamente Su origen Siendo un único Pensamiento Sin principio Se encuentra Que no tiene ninguno Al no tener Uno en específico El nacimiento De la infinita Variedad de cosas Podría llamarse Un misterio Anales de la espada Taia Probablemente Como artista No lucho Para ganar O perder No me preocupa La fuerza O la debilidad Y no avanzo Ni retrocedo Un paso El enemigo No me ve Y yo no veo Al enemigo Ingresando 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 en un lugar Donde el cielo Y la tierra Aún no se han Dividido Donde el yin Y el yang Aún no han llegado Obtengo rápida Y necesariamente Un efecto Al decir Probablemente Indico Que no sé Con certeza En su origen Este carácter Se leía Con el significado De tapa Por ejemplo Cuando se pone Una tapa En una hilera De cajas Aunque no sepamos Con seguridad Lo que se ha puesto Adentro Si usamos La imaginación Acertaremos 6 o 7 veces De cada 10 En este caso Tampoco lo sé Con seguridad Pero deduzco Tímidamente Que debe ser así En realidad Esto es un escrito Que utilizamos Incluso sobre las cosas Que sí sabemos Con certeza Lo hacemos Para ser humildes Y no dar la apariencia De que hablamos Con conocimiento De causa Artista marcial Es como El personaje Indica No luchar Por ganar O perder O no preocuparse Por la fuerza O debilidad Significa No competir Por la victoria Ni preocuparse Por la derrota Y no entrometerse En las funciones De la fuerza O la debilidad No avanzar Ni retroceder Un paso Significa No dar un paso Hacia adelante Ni uno hacia atrás La victoria Se consigue Sin moverse De donde uno está El yo de El enemigo No me ve Se refiere A mi verdadero ser No alude A mi yo percibido La gente Puede ver El yo percibido Es raro Que disierna El verdadero ser Por eso digo El enemigo No me ve No veo Al enemigo Como no tengo Una visión personal Del yo percibido No veo Tampoco El arte marcial Del ser percibido Del oponente Aunque diga No veo Al oponente Esto no significa Que no lo pueda ver Justo ante Mis propios ojos Es una cosa singular Ser capaz De ver lo que uno Sin percibir El otro Pues bien El verdadero ser Es el que existía Antes de la división Del cielo Y la tierra Y antes de que nacieran El padre Y la madre Este ser Es el que está En mi interior En el de los pájaros Y las bestias De las hierbas Y los árboles Y de todos los fenómenos Es exactamente Lo que se llama La naturaleza De Buda Este ser No tiene forma Ni figura No tiene nacimiento Ni muerte No es un yo Que pueda ser visto Con la ayuda De tu visión física Actual Solo el hombre Que ha recibido La iluminación Es capaz De apreciarlo Se dice Que quien lo ve Ha observado Su propia naturaleza Y se ha convertido En un Buda Hace mucho tiempo El honrado Por el mundo Se adentró En las montañas Nevadas Y tras pasar Seis años De sufrimiento Se iluminó Esta fue La iluminación Del verdadero ser El hombre ordinario No tiene La fortaleza De la fe Y no conoce La persistencia De tres o cinco años Pero los que estudian La vía Son absolutamente Diligentes Durante diez Veinte Y hasta Veinticuatro Horas al día Reúnen una gran Fuerza de fe Hablan con los que Tienen sabiduría Y hacen caso Omiso De la adversidad Y el sufrimiento Como un padre Que ha perdido Un hijo No se apartan Ni un ápice De su resolución Establecida Piensan Profundamente Haciéndose Preguntas Una y otra vez Al final Llegan al lugar Donde incluso La doctrina budista Y la ley budista Se desvanecen Y son capaces De ver Naturalmente Esto La expresión Siguiente Ingresando En un lugar Donde el cielo Y la tierra Aún no se han Dividido Donde el yin Y el yang Aún no han Llegado Obtengo Rápida y Necesariamente Un efecto Significa Poner los ojos En el lugar Que existía Antes que el cielo Se convirtiera En el cielo Y la tierra En la tierra Antes de que Jing y el yang Llegaran a existir Es no utilizar El pensamiento Ni el razonamiento Y mirar Hacia adelante De este modo El momento De obtener Un gran efecto Llegará Con seguridad Pues bien El hombre Determinado Usa la espada Pero no mata a otros Utiliza la espada Y da vida Cuando es necesario Matar lo hace Cuando se requiere Dar vida La da Cuando mata Lo realiza Con profunda concentración Cuando da vida Lo cumple Sin distraerse Es capaz De ver el bien Y el mal Sin observar Lo correcto O incorrecto Sin intentar Discriminar Termina Haciéndolo bien Pisar el agua Es como pisar La tierra Y pisar la tierra Es como pisar El agua Si es capaz De obtener Esta libertad No se sentirá Perplejo Por nadie En el mundo En todas las cosas Estará más allá De los compañeros El hombre Determinado Significa El hombre Realizado En las artes Marciales Utiliza la espada Pero no mata A los demás Significa que Aunque no utiliza La espada Para atacar Cuando otros Se enfrentan A este principio Se acobardan Y se convierten En hombres muertos Por su propia voluntad No hay necesidad De matarlos Usar la espada Y dar vida A los demás Quiere decir que Mientras se enfrenta A sus oponentes Lo deja todo A los movimientos Del otro hombre Y es capaz De observarlo A su antojo Cuando es necesario Matar Lo hace Cuando se requiere Dar vida La da Cuando mata Lo realiza Con profunda Concentración Cuando da vida Lo cumple Sin distraerse Significa que Tanto al dar vida Como al tomarla Lo hace Con libertad En un estado Total de ensimismamiento Y el meditador Se vuelve Uno con el objeto De meditación Es capaz De ver El bien Y el mal Sin observar Lo correcto O incorrecto Sin intentar Discriminar Termina Haciéndolo Bien Esto significa Que En lo que Respecta A su arte Marcial No lo mira Para decir Correcto O incorrecto Sino que Es capaz De ver Cuál es No intenta Juzgar las cosas Pero es capaz De hacerlo bien Si uno Coloca un espejo Se reflejará Cualquier forma Que esté Frente a él Pudiendo apreciarse Con normalidad Como el espejo Hace esto Mecánicamente Las diversas formas Se reflejan Claramente Sin ninguna Intención De distinguir Esto de aquello Al transformar Toda su mente En un espejo El hombre Que emplea Las artes Marciales No tendrá Ninguna intención De discriminar Lo correcto De lo incorrecto Pero según El brillo Del espejo De sus pensamientos El juicio De lo bueno Y lo malo Se percibirá Sin que él Lo piense Pisar el agua Es igual Que pisar la tierra Y pisar la tierra Es igual Que pisar el agua El significado De esta frase No lo descubriría Nadie Que no esté Ilustrado Sobre el origen Mismo De la humanidad Si el tonto Pisa la tierra Como si pisara el agua Cuando camine Por la tierra Perderá el equilibrio Si pise el agua Como si fuese tierra Cuando se encuentre Sobre algo líquido Pensará Que realmente Puede caminar allí Con respecto A este asunto El hombre Que se olvida Tanto de la tierra Como del agua Debe llegar A este principio Por primera vez Si es capaz De obtener Esta libertad No se sentirá Perplejo Ante nadie En el mundo De acuerdo Con esta frase El artista Marcial Que es capaz De obtener La libertad No estará En un dilema Sobre qué hacer Independientemente De con qué Se enfrenten La vida En todas las cosas Estará más allá De los compañeros Esto significa Que como él No se asemejará A nadie En el mundo Será como Chakyamuni Quien dijo En el cielo arriba Y la tierra abajo Solo yo Soy el honrado ¿Quieres conseguirlo? Caminando Parado Sentado O acostado Hablando O permaneciendo En silencio Durante el té Y el arroz Nunca descuides El esfuerzo Debes fijar Rápidamente La vista En la meta E investigar A fondo Tanto al ir Como al venir Así debes Mirar directamente A las cosas A medida Que los meses Se acumulan Y los años Pasan Debería aparecer Una luz Que surge Por sí sola En la oscuridad Recibirás Sabiduría Sin necesidad De un maestro Y generarás Una habilidad Misteriosa Sin intentarlo En este momento Esto no se aparta Del ordinario Sino que lo trasciende Por su nombre Lo llamo Taia ¿Quieres obtener esto? La pregunta indica Lo que he descrito Anteriormente Por lo que se refiere A si usted Está considerando Conseguir el significado De todo lo anterior Caminar Detenerse Sentarse O acostarse Todas estas acciones Reciben el nombre De las cuatro dignidades Todas las personas Participan En ellas Al hablar Y al callar Hace referencia Al momento En el que hablamos De cosas Y no pronunciamos Una palabra Durante el té Y durante el arroz Significa Mientras se bebe té Y se come arroz Nunca debes descuidar El esfuerzo Debes poner Rápidamente El ojo En la meta E investigar A fondo Tanto al ir Como al venir Así Debes mirar Directamente A las cosas Esta frase Alude a que Nunca debes ser Descuidado O negligente En tus esfuerzos Además Tienes que regresar Constantemente A ti mismo Debes fijar Tu mirada En la meta E investigar Profundamente Estos fundamentos Ve siempre De frente Considerando Lo que necesitas Para estar bien Y advirtiendo Lo que te llevaría A estar mal Mientras observas Este principio En todas las cosas A medida Que se acumulan Los meses Y pasan Los años Debe Parecerte Que una luz Surge por sí Sola En la oscuridad Esto significa Justo en ese sentido Debes continuar Con tus esfuerzos Incansablemente Conforme avanzas Junto al crecimiento De meses Y años La obtención Que hagas Por tu cuenta Del principio Misterioso Será como Encontrar De repente La luz De una linterna En una noche Oscura Recibirás La sabiduría Sin un maestro Significa Que adquirirás Esta sabiduría Fundamental Sin que te la haya Transmitido Un superior Generarás Una habilidad Misteriosa Sin intentarlo Debido a que Las obras Del hombre común Provienen De su conciencia Son todas Acciones Del mundo De los fenómenos Creados Y están Relacionadas Con el sufrimiento De igual manera Debido a que Las acciones No creadas Se generan A partir De esta sabiduría Solo ellas Son naturales Y pacíficas En tal momento Significa Precisamente Lo mismo Indique El instante En que se recibe La sabiduría Sin necesidad De un maestro Y se genera Una habilidad Misteriosa Sin intentarlo Esto No se aparta Del ordinario Sin embargo Lo trasciende Significa Que esta Misteriosa Habilidad Sin creador No se genera De lo inusual Dado que Solo las acciones Del carácter cotidiano Se convierten En lo increado Este principio Nunca se aparta Ni se separa Del ordinario Lo que no significa Que las acciones Ordinarias En el mundo De los fenómenos Creados Del hombre común Sean totalmente Diferentes Por eso Se dice que Esto no se aparta Del ordinario Pero lo trasciende Por su nombre La llamo Taya Taya Es el nombre De una antigua Espada china Que no tiene Comparación En el mundo Esta famosa arma Adornada con joyas Puede cortar Libremente Cualquier cosa Desde el metal Rígido Y el acero Templado Hasta las gemas Y piedras Densas Y endurecidas Bajo el cielo No hay nada Que pueda pararla La persona Que tenga Esta misteriosa Habilidad No creada No se dejará Intimidar Por el comandante De enormes ejércitos O una multitudinaria Fuerza enemiga Es lo mismo Que decir Que no hay nada Que pueda impedir La hoja De esta famosa Espada Por eso Llamo a la fuerza De esta misteriosa Habilidad La espada Taya Todos los hombres Están equipados Con la filada Espada Taya Y en cada uno Es perfectamente Completa Aquellos que tienen Esto claro Son temidos Incluso por los Maras Pero aquellos Que no logran Comprenderlo Son engañados Hasta por los Herejes Por un lado Cuando dos individuos Con la misma Destreza Se enfrentan No hay conclusión Del encuentro Es como la flor Que sostiene Shakyamuni Y la sutil Sonrisa De Kashyapa Por otro lado Levantar a uno Y comprender A los otros tres O distinguir Las sutiles diferencias De importancia A simple vista Son ejemplos De ausencia Ordinaria Si alguien Domina esto Te cortará Rápidamente En tres pedazos Incluso Antes de que Uno Se haya levantado Y los otros tres Se entiendan Entre sí ¿Cuánto más Puede ocurrir Si te encuentras Con él Cara a cara? Todos los hombres Están armados Con la afilada Espada Talla Y cada uno La tiene Completamente Perfecta Lo cual Significa Que la reconocida Arma Que nadie En la tierra Puede parar No se entrega Solo a algunos hombres Todos Sin excepción Están equipados Con ella No es inadecuada Para nadie Y está Íntegramente Entera Esto es un asunto De la mente No nació con tu nacimiento Y no morirá Con tu muerte Siendo esto cierto Se dice que es tu rostro Original El cielo No es capaz De cubrirlo La tierra No puede sostenerla El fuego No logra quemarlo Ni el agua Humedecerlo Ni siquiera El viento Puede penetrarlo No hay nada En la tierra Que pueda Detenerlo Los que comprenden Esto bien Son temidos Incluso por los Maras Pero quienes no Pueden entenderlo Son engañado Hasta por los herejes Para la persona Que es claramente Iluminada Respecto a su rostro Original No hay nada En el universo Que oscurezca O limite su visión Por lo tanto No existe Ningún medio Para poner en práctica El poder Sobrenatural De los Maras Como tal persona Ve hasta el fondo De sus propias Intenciones Los Maras Le temen Y evitan Dudan en acercarse Por el contrario La persona Que está oscura Y perdida En lo que respecta A su rostro original Acumula Cualquier cantidad De pensamientos Confusos Y engañosos Que luego Se le impregnarán Los herejes Son capaces De engañar Y estafar A una persona Así Cuando dos individuos Con la misma capacidad Se enfrentan No hay conclusión Del encuentro El significado De esto Es que si dos hombres Que han ingresado En su rostro original Se desafían Y cada uno Desembaina La espada Taia Para combatir Sería imposible Llevar el asunto A una conclusión Si uno se preguntara Sobre esto Podría compararse Con el encuentro De Shakyamuni Y Kashyapa Shakyamuni Sosteniendo la flor Y la sutil sonrisa De Kashyapa En la reunión Del pico Gridrakuta Cuando Shakyamuni Estaba a punto De morir Sostuvo Un único Loto rojo Se lo mostró A 80.000 monjes Y todos ellos Permanecieron En silencio Solo Shakyapa Sonrió Sabiendo En ese momento Que Shakyapa Había sido iluminado Shakyamuni Le confió La doctrina Correcta Que no depende De la palabra Escrita Y se transmite Especialmente Sin obstáculos Y colocó El sello De Buda Sobre él Desde ese entonces La doctrina Correcta Se transmitió En la India En 28 sucesiones Hasta llegar A Bodhidharma En China Se transmitió Desde Bodhidharma En seis generaciones Hasta llegar Al sexto patriarca El maestro Zen Ta Qian Como este maestro Zen Se encarnó En un bodhisattva Conocido ahora Como el budismo La ley floreció En China Extendiendo Sus hojas Y ramas Promulgando Rápidamente Las cinco casas Y las siete sectas Para finalmente Ser transmitida A los sacerdotes Japoneses Daio Y Daito A través del sacerdote Naishizu Tan De esta forma Se ha trasladado Así de maestro A discípulo Hasta el presente día La doctrina De sostener La flor La sonrisa Sutil Es decir De alcanzar Y desentrañar Mediante conjeturas Hay que beber El aliento De todos los budas Mientras se traga La propia voz Aunque realmente No hay manera De expresar Este principio Si se exige Su interpretación Uno podría invocar El ejemplo De tomar agua De un recipiente Y verterla En otro De modo que Las aguas Se mezclan Y ya no pueden Distinguirse Este Es el momento En que los ojos De Shakyamuni Y Kasyapa Se encuentran Y se convierten En uno La relatividad No existe Entre los artistas Marciales De todas Las disciplinas Hay solo Uno Entre mil Que ha captado El significado De sostener La flor La sonrisa Sutil Sin embargo Si uno Tuviera La más firme De las intenciones Y quisiera Realmente Comprenderlo Tendría Tendría Que disciplinarse Durante Otros Treinta Años Equivocarse En esto No sería Simplemente Una cuestión De no dominar Las artes Marciales Se entraría En el infierno Como una flecha Lanzada Desde un arco Es algo Verdaderamente Aterrador Levantar uno Y entender Los otros tres Significa que En cuanto Se muestra Una parte Se entienden Inmediatamente Las otras tres Distinguir Sutiles Diferencias De importancia A simple vista Esto hace Referencia A la función Del ojo A la medición Que éste Realiza Las diferencias De importancia Son extremadamente Sutiles El hombre Que es capaz De medir Con la vista Cualquier peso De oro Y plata Sin equivocarse En lo más mínimo Es una persona Inteligente Y hábil Estos Son ejemplos De inteligencia Común Lo que significa Esta expresión Es que tales Personas habilidosas Son ordinarias Y pertenecen A la multitud Por lo tanto No hay nada Especial En ellas Si alguien Ha dominado Esto Te cortará Rápidamente En tres pedazos Incluso Antes de que El uno Haya sido Levantado Y los tres Comprendidos Esto se refiere A la persona Que ha sido Iluminada Con respecto A la causa De la aparición Del Buda En el mundo Es él Quien te cortará Rápidamente En tres partes Antes de que Se plantee Uno Los tres Se comprendan O de que Aparezca Cualquier indicación Por lo tanto Supongo que Al encontrarse Con alguien Así No hay nada Que se pueda hacer ¿Cuánto más Puede ocurrir Si te encuentras Con él Cara a cara? Un hombre Que ha adquirido Tal celeridad Y sutileza Cuando se enfrenta Con otro hombre Frente a frente Atacará tan fácilmente Que su oponente Nunca descubrirá Que le ha caído En la cabeza Al final Un hombre Así Nunca expone La punta De su espada Ni siquiera El rayo Puede seguirle El ritmo De su velocidad Su brevedad Es tal Que se va Incluso antes Del rápido Viento De la tormenta Al no tener Una táctica Así Si uno Al final Se enreda O se confunde Dañará Su propia espada O herirá Su propia mano Y se quedará Corto De destreza Uno No adivina Esto por impresiones O conocimiento No se transmite Mediante palabras O discursos Ni se aprende Mediante ninguna Doctrina Esta es La ley De la transmisión Especial Más allá De la instrucción Al final Un hombre así Nunca expone La punta De su espada Significa Que un maestro Nunca desde El principio Muestra intenciones De utilizar Su arma Ni siquiera El rayo Puede seguirle El ritmo De su velocidad Su brevedad Es tal Que se va Incluso antes Del rápido Viento De la tormenta En cuanto A la velocidad De la técnica Esto significa Que Incluso el rayo Que desaparece Justo cuando Crees haberlo visto No puede Atravesar Los movimientos De este hombre En cuanto A su brevedad Desaparece Incluso más rápido Que los finos Granos de arena Que son soplados Antes de la tormenta No teniendo La técnica Si uno Al final Se enreda Se confunde Esto indica Que sin tal habilidad Uno termina Adheriéndose A la elevación De su espada O a la aplicación De su muerte Dañar su propia espada O herir Su propia mano Y quedarse Corto De destreza Significa Que se estropeará La punta De la espada Se cortará La mano Y perdiendo La facultad De ser Alguien habilidoso No se adivina Esto por impresiones O conocimiento Impresiones O conocimiento Se refiere Al saber Y a la discriminación Dentro del corazón Humano Adivina Significa Calcular Y figurar Las cosas O a lo que Alude esto Es que por mucho Que intentes Calcular O figurar Por medio De impresiones O conocimiento No será útil Por lo tanto Sepárate De la discriminación De calcular Las cosas No se transmite Por medio De palabras O discursos No se aprende Por medio De ninguna Doctrina Para el verdadero Artista marcial No hay manera De transmitirlo Mediante palabras Además No es posible Enseñar O aprender Mediante la doctrina Qué tipo De postura Adoptar O dónde Golpear Esta es La ley De la transmisión Especial Más allá De la instrucción No se puede Transmitir Con palabras Sin importar El método Que se utilice No puede Enseñarse Por lo tanto Esto se llama La doctrina De una transmisión Especial Más allá De la instrucción Esta es una doctrina Fuera de la enseñanza De un instructor Una doctrina Que requiere Particularmente La autoiluminación Y la realización Por uno mismo No hay ninguna Regla establecida Para manifestar Esta gran habilidad Acción ordenada Acción contraria Ni siquiera El cielo Lo determina Entonces ¿Cuál es la naturaleza De esto? Los antiguos decían Cuando una casa No tiene un cuadro De un paiche Es como si no Tuviera fantasmas Si un hombre Se ha templado Y ha llegado A este principio Controlará Todo bajo el cielo Con una sola espada Los que estudian esto Que no sean Irreflexivos No hay ninguna Regla establecida Para manifestar Esta gran habilidad Si la gran habilidad De la ley De esta transmisión Especial Se manifiesta Ante ti Lo hará libremente Sin que exista Una regla establecida Y sin embargo Se llama La gran habilidad Porque se extiende En las diez direcciones Y no falta En ningún lugar Ni siquiera En la punta De los pelos De un conejo Una regla establecida Es una ley O un reglamento No existen leyes O reglamentos Que sirvan Para moldear Las cosas En lo que respecta La manifestación De esta gran destreza Acción ordenada Acción contraria Ni siquiera El cielo Determina esto El hombre Que manifiesta Esta gran habilidad Ya sea Que actúe De manera ordenada O contraria Es libre Y sin obstáculos Entonces ¿Cuál es la naturaleza De esto? Indica enfrentarse A una persona Y preguntarle En qué consiste Algo realmente Los antiguos decían Cuando una casa No tiene un cuadro De un paiche Es como si No tuviera fantasmas Esta es una respuesta A la pregunta anterior El paiche Tiene cuerpo de vaca Cabeza de hombre Y es un animal Como ningún otro conocido Come sueños Y desgracias Y en China Le hacen un dibujo Para ponerlo En la entrada De la casa O para colgarlo En los pilares interiores En resumen Poner una ilustración De paiche Evita el ingreso De la desgracia La persona Que no tuviera fantasmas En su casa Desde el principio Ni siquiera pensaría En hacer un cuadro De paiche Y colgarlo En algún lugar Es decir Quien ha adquirido El uso De lo ordenado Y lo contrario Debido a que Ni siquiera El cielo Puede determinar Lo que hay En su mente Trasciende Completamente El dolor Y el placer No tiene desgracias En el cuerpo Ni en el hogar Es por ello Que su mente No anhelará Una imagen De paiche Y su propio mundo Será una cosa De belleza Si un hombre Se ha templado A sí mismo Y ha llegado A este principio Controlará Todo bajo el cielo Con una sola espada Esto significa Que Si uno Se disciplina A sí mismo De este modo Templando exhaustivamente El metal Puro Mil veces Se vuelve Instantáneamente Libre Como el rápido Desvainado De un arma Debería ser Como el fundador De la dinastía Han Controlando Todo bajo el cielo Con una sola espada Los que estudian Esto Que no sean Irreflexivos Aquellos Que estudian El misterioso Principio De esta espada No deben Adoptar Fácilmente Nociones Irracionales Sino Que deben Esforzarse Por aumentar Su propio Brillo Al continuar Intensamente Sus propios Esfuerzos No deben Ser negligentes Ni siquiera Por un momento Esto Ha sido Una mente Sin límites Audiolibro Completo En español Escrito Por Takwan Soho Narrado Por Geraldo Medina De Oviblio Si deseas Agregar este libro A tu biblioteca Dejaremos Los enlaces En la descripción También Puedes Seguir Nuestro canal Principal Oviblio Gracias Y nos vemos En la siguiente página En la siguiente página En la siguiente página Gracias por ver el video